Hola, bienvenido. En la plataforma, en cursosdesarrolloweb.es y en YouTube, ya tenemos un curso de Laravel11, que sería este curso de aquí. En este curso tratamos dos proyectos para aprender a trabajar con Laravel11 desde cero. Laravel11 es la versión en la que nos encontramos actualmente 10 de agosto de 2024. Estos dos proyectos no es que sean avanzados, pero han habido algunos usuarios que lo han llevado a cabo y se les ha hecho un poco montaña. Entonces, por ese motivo, he decidido hacer este curso, uno nuevo, que voy a poner dentro del curso de Laravel11 y que va a ser uno mucho más sencillo, uno mucho más inicial para usuarios que tengan muy pocos conocimientos y que pueda ser un paso inicial que les facilite un poco introducirse en el mundo de Laravel y ya poder seguir con el resto de cursos. Así que si tú tienes un nivel más alto, no hace falta que hagas este curso porque este curso es un curso muy sencillo, muy básico, pero si estás empezando y no tienes ningún tipo de conocimiento de Laravel, entonces sí que es interesante que lleves a cabo el curso que estás viendo ahora mismo y luego ya que sigas con los otros dos bloques del curso de Laravel11, que vienen a ser el Bootcamp y la Biblioteca. Dicho esto, vamos a ver qué es esto de Laravel antes de empezar a hablar mucho más de este curso. Laravel es un framework para el desarrollo de aplicaciones web, bien, simplemente un framework. Existen muchos framework hoy en día, pero Laravel es el más utilizado, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es muy fácil de aprender, es un código que se lee muy bien, que se escribe muy bien, tiene un montón de herramientas que nos permiten extender a través de otros paquetes lo que es la funcionalidad de Laravel y realmente tenemos todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo el desarrollo de cualquier página web con código limpio y con código moderno. Por si fuera poco, tiene una comunidad enorme y existen, bueno, en Stack Overflow, por ejemplo, está inundado de preguntas de Laravel porque hay millones de personas que lo utilizan cada día. Por eso Laravel es uno de los mejores candidatos al momento de llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones web. Laravel utiliza PHP. PHP es un lenguaje de programación que tiene una trayectoria muy larga y que hoy en día es un lenguaje moderno. Se puede trabajar de una forma muy limpia y muy cómoda con PHP y es realmente fácil de aprender, muy fácil de aprender si lo comparamos con otros lenguajes de programación como, por ejemplo, Java. En contra de lo que dicen muchas voces de que PHP no es el mejor lenguaje y que PHP es código espagueti y que PHP, bueno, estas son habladurías de hace muchos años y esta gente, los que lo siguen diciendo hoy en día, que creo que ya son pocos, básicamente son personas que hace muchos años que no trabajan con PHP o que se han quedado con esa vieja forma de trabajar con PHP. Hablo de PHP de hace 12 años, tranquilamente. Entonces es una forma de trabajar muy antigua. Es cierto que antes se trabajaba de forma muy desordenada, pero hoy en día, por suerte, todo esto ha cambiado y con PHP podemos escribir aplicaciones de mucha calidad y existen muchas empresas que lo utilizan en su día a día para desarrollar productos empresariales. Así que, sin ninguna duda, PHP es uno de los lenguajes que podemos utilizar para el desarrollo profesional. Si no tienes ningún conocimiento de PHP, te recomiendo que además de lo que te he comentado anteriormente del curso de Laravel 11 donde vamos a meter este nuevo bloque que estamos desarrollando ahora mismo, aquí en la plataforma en curso de desarrollo web tienes este curso, curso de PHP aprendiendo las bases, que es completamente gratuito. Simplemente tienes que crear tu cuenta y tendrás acceso a él. No voy a poner los enlaces en la descripción porque de esta forma me puedes ayudar. Si haces una búsqueda en Google para el curso de Laravel 11, por ejemplo, puedes poner curso Laravel 11, curso de desarrollo web y si quieres buscar el de PHP 8, puedes poner curso PHP, curso de desarrollo web o ruta de PHP, curso de desarrollo web que es la ruta que te estoy mostrando actualmente. Esta ruta es para suscriptores de la plataforma, pero siempre en las rutas hay cursos que son gratuitos como por ejemplo el curso de Laravel 11 de la ruta de Laravel 11 y el curso de PHP de la ruta de PHP 8. Así que a estos cursos vas a poder acceder sin ningún problema, simplemente por crear tu cuenta. Así que si haces esa búsqueda en Google, me vas a encontrar y vas a poder llegar a mi página. Sabiendo todo esto, vamos a empezar por crear nuestro proyecto y vamos a ver qué es lo que nos pide Laravel para que podamos arrancar. Para ello pulsamos en documentación, fíjate que estamos en la versión 11. Esto es así porque es la versión actual, pero el año que viene, a partir de marzo-abril, ya existirá la versión 12. Esto me refiero a marzo-abril de 2025 y cada año se va publicando una nueva versión aproximadamente para la misma fecha. Eso hasta ahora. Puede ser que esto en algún momento cambie, pero de momento cada año, en marzo-abril, se suele publicar una nueva versión. Así que esto también es algo a tener en cuenta. Una cosa muy importante de trabajar con Laravel es que las versiones cambian muy poco. Es decir, no hay cambios que hagan que nuestro código deje de funcionar de forma abrupta. Y eso pasa con otros lenguajes de programación y sobre todo con otros frameworks. Más que con el lenguaje, con otros frameworks. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo dejé de trabajar con Angular porque cada vez que había un cambio de versión, que era cada muy pocos meses, era un problema porque dejaba de funcionar todo y tenías que perder un tiempo importante en llevar a cabo la actualización de tus dependencias y de tu código. Por ese motivo, me quedé hace mucho tiempo con Laravel como framework del back y con Vue, con el framework del front. ¿Por qué? Porque después de probar Angular, de probar React y de probar Vue, vi que Vue hace lo mismo que los otros. Ya sé que habrá muchas voces que dirán que eso no es verdad. Bueno, yo he trabajado con los tres. Trabajo con Vue a día de hoy. Tengo 14 años casi de experiencia. Empecé hace ya bastante tiempo. Y con Vue puedo llevar a cabo cualquier desarrollo que me proponga si trabajo de forma ordenada. Puedo trabajar con JavaScript o con TypeScript y no me supone absolutamente ningún problema. Es más, estoy viendo que últimamente en el mundo de React se está moviendo mucho a lo que está haciendo Vue desde hace ya unos años, que es utilizar la API de composición. Y parece que React se está moviendo justamente para este ecosistema. Así que nada, ese es uno de los motivos por el que yo he decidido quedarme con Laravel. Porque los cambios de versiones realmente no afectan demasiado a nuestro código y es un código súper estable. Dicho esto, vamos a continuar. Aquí tenemos la opción de crear un proyecto con Laravel. Y fíjate que cuando entramos a esta sección nos dice que antes de crear tu primer proyecto con Laravel, asegúrate que en tu máquina local tienes tanto Composer como PHP instalado. Bien, PHP ya te he dicho que tienes un curso gratuito que puedes encontrar con ruta de PHP cursos de desarrollo web o cursos de PHP cursos de desarrollo web. En cualquier caso vas a llegar a mi plataforma cursosdesarrollweb.es y vas a poder crear tu cuenta y empezar ese curso de forma completamente gratuita. Sobre Composer, que es una herramienta que nos mencionan que es requerida para empezar a trabajar con Laravel, es el gestor de paquetes de PHP. Es lo mismo si has trabajado con Node, por ejemplo, con JavaScript. Tenemos MPM. Bien, pues MPM, Composer es el equivalente pero en el mundo de PHP y nos permite instalar dependencias que podamos necesitar, como por ejemplo crear un proyecto Laravel. Lo podemos hacer con Composer y es una de las formas. Así que un requisito es tener instalado Composer en nuestro equipo para poder arrancar y crear nuestro proyecto. Dicho esto, no te voy a mandar a la web de Composer porque aquí existen muchas opciones, sino que te voy a mandar a mi blog donde tengo una entrada a Composer gestor de dependencias para PHP y tienes la opción de instalarlo en Ubuntu, de instalarlo en Mac o de instalarlo en Windows. Bien, tienes todas las opciones. Lo mismo de antes. Tienes la posibilidad de hacer la búsqueda en Google, no dejo enlaces porque así también me ayudas a hacer la búsqueda y así me ayudas a posicionar en Google y la idea es esa, Composer, curso de desarrollo web y te va a salir tanto el curso que tengo de Composer en la ruta de PHP 8 como el tutorial que estás viendo aquí. Pues simplemente te puedes dirigir a esta entrada y puedes hacer la instalación con la opción en la que tú te encuentres. Bien, de forma muy sencilla ya tendrás tanto la posibilidad de trabajar con PHP, con el curso de PHP, si no lo has visto antes, como Composer para poder empezar a trabajar con Laravel. Una vez hecho, ya tendrás la posibilidad de ejecutar este comando, que este comando básicamente va a utilizar Composer en tu terminal y va a crear un proyecto de tipo Laravel y le va a llamar ExampleApp. Bien, con esto lo que vamos a conseguir básicamente es crear una aplicación que se va a llamar ExampleApp. En lugar de ExampleApp yo le voy a llamar From Scratch, Laravel From Scratch, que es Laravel desde cero, que es como vamos a tratar que sea este curso. En mi caso voy a dirigirme a un terminal y me voy a colocar en el directorio de Laravel11 donde tengo los cursos finalizados. Bien, estos normalmente son los cursos que yo preparo y al momento de grabar, como muchas veces son cursos muy extensos, yo me los preparo anteriormente y luego los grabo y los dejo en otro directorio. Bien, entonces en los cursos finalizados donde yo voy a ubicar este curso voy a crear un proyecto, pero yo voy a utilizar LaravelSide, que es una opción más avanzada que utiliza Laravel con Docker. Bien, son temas más avanzados que si no conoces en este punto no tienes que conocer. En la ruta de Laravel11 hay un curso para aprender a trabajar con LaravelSide y en la plataforma también hay un curso de Docker por si te interesa dar tus primeros pasos con Docker y no tienes conocimiento de ningún tipo. Bien, en el buscador de cursos de la plataforma puedes buscar Docker y te aparecerá el curso y ahí tienes toda la información. Así que mientras tú vas a ejecutar este comando con PoserCreateProject Laravel Laravel y vas a poner aquí por ejemplo From Scratch para hacerlo exactamente igual que yo, yo lo voy a hacer con Cool y esto lo que te he comentado, va a ser un proyecto Laravel exactamente idéntico que el que tú vas a crear, pero yo lo voy a hacer con LaravelSide, pero el proceso de programación va a ser exactamente el mismo, así que no te tienes que preocupar por nada. Así que yo voy a ejecutar este comando, tú ejecuta el comando con Composer y vamos a crear el mismo proyecto. Verás que a mí me va a estar descargando una versión, la 11.1.4, que es la versión que nos encontramos actualmente y esto, bueno, a ti te va a pasar algo parecido, va a empezar a descargar cosas y una vez haya finalizado, va a hacer el pool a mí de MySQL porque le he dicho que quiero trabajar con MySQL, ahora vamos a ver cómo te va a dejar a ti, pero verás que a mí en mi caso me va a dejar trabajando con MySQL, que es el motor de base de datos que voy a estar utilizando. Una vez ya tenemos el proyecto creado, es decir, ya se ha creado todo, vamos a entrar al directorio From Scratch y con esto ya estaríamos dentro de nuestro proyecto. Sobre el entorno de trabajo, yo voy a estar trabajando con PHPStorm. PHPStorm es un IDE de enfoque profesional que yo utilizo en mi día a día como programador. Tienes una licencia gratuita de 30 días simplemente por descargar PHPStorm y lo vas a poder utilizar gratuitamente durante 30 días de forma completa. Además, en la plataforma PHPStorm JetBrains nos sponsoriza de alguna forma y nos ofrece licencias de 6 meses completamente gratuitas para las cuentas que se crean por primera vez. Así que si te suscribes a cualquier plan de la plataforma vas a poder acceder a un cupón que te vamos a hacer llegar y a través de un vídeo explicativo que hay en la sección de membresías de la plataforma vas a ver cómo puedes aplicar ese cupón el cual te va a dar acceso a PHPStorm o al IDE que tú decidas de la casa de JetBrains la primera vez que contrates una membresía de forma gratuita durante 6 meses. Además, también existen licencias gratuitas para estudiantes y hay otros tipos de licencias que puedes ver por aquí para ver si encaja en tu perfil y puedes aplicar. Así que dicho esto, este es el IDE con el que yo voy a estar trabajando ni mucho menos es el que tú tienes que utilizar. Si te sientes más cómodo con otra opción como Visual Studio Code que es una opción muy popular y gratuita, pues adelante. No va a haber ninguna diferencia ni va a haber absolutamente ningún problema. Es una opción más que válida para poder trabajar con Laravel, con PHP, con JavaScript o con el lenguaje de programación que sea. Dicho todo esto, una vez ya tenemos nuestro proyecto creado y hemos podido arrancarlo tenemos más opciones de instalación pero con esta tenemos más que suficiente vamos a bajar y nos dirán que para poder arrancar nuestra aplicación simplemente tenemos que entrar al directorio de nuestra aplicación y ejecutar el comando php-artisan-serve. Bien, si estás trabajando como yo en Laravel-Site tienes que llevar a cabo otro comando pero si estás trabajando con Composer o con el instalador de Laravel como aparece aquí vas a tener que ejecutar php-artisan-serve desde tu terminal es decir, php-artisan-serve dentro del directorio y esto automáticamente va a levantar tu aplicación en el puerto 8000 es decir, podrá dirigirte a HTTP localhost 8000 y ya tendrá la página de bienvenida de Laravel yo en lugar de eso voy a levantar los contenedores sile-app-d y esto básicamente lo que va a hacer es levantar los contenedores que yo le he dicho que quiero crear con los servicios, en este caso con la red from scratch sile, el volumen from scratch sile-mysql porque voy a trabajar con la base de datos MySQL y los contenedores from scratch MySQL y from scratch Laravel-test bien, que son los que yo le he dicho que quiero crear en mi caso, si intento acceder a localhost, verás que aparece este error me dice que la tabla o la vista no se encuentra, Laravel-session así que tengo un problema de la conexión con MySQL conforme no se ha creado todavía la base de datos o mejor dicho, no se han creado las tablas, la estructura de las tablas y lo que vamos a hacer es ver cómo solucionarlo si tú te encuentras con el mismo error, cuando arrancas tu proyecto antes de continuar, déjame que te explique una cosa si seguimos bajando la documentación veremos que nos dice que aquí tenemos una configuración inicial que ya la vemos más adelante, la cubrimos de forma completa también tenemos el archivo .en que es donde definimos las variables de entorno que también lo vamos a ver más adelante, no te preocupes y luego nos habla acerca de base de datos y migraciones y nos dice que ahora que has creado tu aplicación Laravel probablemente querrás almacenar algunos datos en la base de datos por defecto, la configuración de tu archivo .en especifica que Laravel estará interactuando con una base de datos SQLite eso pasa en el caso de que hayas creado el proyecto con el instalador de Laravel o con Composer, no cuando lo creas con Laravel Sile como ha sido mi caso en mi caso le he dicho que quiero utilizar MySQL así que estoy utilizando MySQL pero para ti es completamente transparente nos dice que durante la creación del proyecto como lo has llevado a cabo tú Laravel ha creado un archivo dentro del directorio Database llamado Database SQLite fíjate que si vas a tu IDE y abres el proyecto dentro de Database tienes el archivo Database.esqlite bien, este es el archivo del que está hablando la documentación de Laravel y dice que durante el proceso de creación del proyecto se han ejecutado las migraciones necesarias para crear las tablas de la base de datos así que tú en teoría no tienes que tener ningún problema al respecto en mi caso sí que lo tengo así que si tú no lo tienes no sucede nada nos dice que si prefieres utilizar otro motor de base de datos como MySQL o PostgreSQL pues que puedes actualizar tu archivo .em cambiando las credenciales de la configuración de base de datos en este caso si venimos al archivo .em veremos que si bajamos un poquito aquí tenemos las credenciales de la conexión con la base de datos todo lo que tenga el prefijo DB va a ser Database y la conexión con base de datos tú aquí tendrás SQLite y tendrás la configuración para trabajar con SQLite pero yo como trabajo con MySQL aparece la configuración para trabajar con MySQL utilizando Laravel Sile si bajamos un poquito más en Database and Migrations veremos que nos dice si decides utilizar una base de datos diferente que MySQL necesitarás crear la base de datos y ejecutar las migraciones de tu base de datos en este caso php.artisan.migrate hay un comando que tenemos en Laravel que es el comando artisan mira, yo voy a utilizar siempre Sile así que Sile Artisan en tu caso sería php.artisan bien, cuando estamos trabajando con Laravel Sile voy a ser muy insistente porque yo trabajo con Laravel Sile y recomiendo pacientemente trabajar con Laravel Sile con Docker en Laravel porque es un enfoque mucho más profesional y a la larga se agradece primero de todo porque no tienes que instalar ninguna dependencia en tu equipo todo se gestiona con contenedores con Docker y segundo porque es realmente cómodo tienes todo lo que puedas necesitar y puedes instalar cualquier cosa de una forma tremendamente sencilla así que son todo beneficio pero entiendo que cuando estamos empezando se puede hacer un poco montaña y es mejor trabajar con herramientas más simples como directamente con php utilizando pues SHAMP, MAMP, WAMP o cualquiera de estas herramientas pero más adelante Laravel Sile siempre sin duda es la mejor opción bajo mi punto de vista dicho esto tú vas a estar trabajando con php.artisan y yo en lugar de ejecutar php voy a estar ejecutando siempre Sile.artisan para que te hagas una idea si ejecutamos php.artisan o en mi caso Sile.artisan y ejecutamos este comando fíjate que aparece un montón de información toda esta información son todos los comandos que tenemos a nuestra disposición cuando estamos trabajando con Laravel artisan es el comando que nos ofrece Laravel para poder interactuar con nuestro proyecto y con este comando vamos a poder crear un montón de cosas y revisar un montón de información por ejemplo antes hemos ejecutado php.artisan.serve para poder lanzar nuestro servidor de desarrollo local y aquí aparece que este comando justamente es para eso pues lo mismo tenemos para ejecutar los test o para mirar cualquier cosa por ejemplo php.artisan.about mira si ejecutamos Sile.artisan.about o php.artisan.about va a aparecer la información que tenemos nosotros en nuestro proyecto en este momento es decir nos va a decir el entorno nos va a decir el nombre de la aplicación la versión del Laravel la versión de php la versión de composer el entorno en el que estamos que sería local si estamos con el modo de debug habilitado la url en definitiva toda la información que tiene nuestra aplicación bien ese sería uno de los comandos y así tenemos un montón de comandos más para poder interactuar con nuestras aplicaciones siempre que queramos hacer algo Sile.artisan o php.artisan y a continuación el comando que queramos ejecutar dicho esto y volviendo donde estábamos yo no he ejecutado las migraciones de mi base de datos porque estoy trabajando con otro motor que no es Sqlite así que lo que tengo que hacer ahora es justamente esto Sile.artisan y como me dice la documentación migrate si ejecuto este comando ahora fíjate que lo que me dice es que está preparando la base de datos que está creando la tabla de migraciones la tabla de migraciones si tú has trabajado con algún control de versiones como pueda ser por ejemplo con git y has trabajado con github o con bitbucket o con cualquiera de estas herramientas sabrás que lo que nos permiten estas herramientas un control de versiones es controlar las versiones de nuestra aplicación de nuestro código bien pues en Laravel tenemos algo parecido con las migraciones las migraciones nos permiten controlar la versión de nuestra base de datos es decir el estado en el que se encuentra nuestra base de datos a través de una tabla llamada migrations y en esa tabla vamos a poder guardar todos los pasos que vayamos dando conforme vamos creando una tabla vamos añadiendo una columna eliminamos una columna hacemos una modificación en una columna o hacemos lo que sea vamos a poder llevar un registro de lo que está pasando en nuestra aplicación en este caso lo que ha pasado es que se ha creado la tabla de migraciones en nuestra base de datos y además se han ejecutado estas tres migraciones la migración que crea la tabla de usuarios la que crea la tabla de caché y la que crea la tabla de jobs que son temas más avanzados si volvemos a nuestro proyecto veremos que dentro de database tenemos el directorio migrations que es lo que te comentaba anteriormente estas son las migraciones y si vamos abriendo cada una de ellas veremos que por ejemplo en la de create users table se ha creado la tabla de usuarios esta es la estructura que va a tener nuestra tabla a nivel de base de datos pero lo programamos con php porque luego hay una cosa que se llama eloquent que es el ORM del arable que es el que nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos de una forma muy sencilla para poder acceder a toda la información así que no tenemos que tener conocimientos del motor de base de datos que estemos utilizando cuando estamos trabajando con Laravel porque da igual el motor de base de datos que estemos utilizando sea SQLite sea MySQL sea Postgre o sea el que sea nuestro código siempre se va a ejecutar de la misma forma y por supuesto lo vamos a tener que ejecutar siempre de la misma forma no vamos a cambiar la forma de escribir el código ni de ejecutarlo dependiendo del motor que estemos utilizando siempre va a ser exactamente igual para eso existen una serie de capas que Laravel proporciona para que nosotros simplemente nos tengamos que encargar de programar utilizando siempre la misma forma dicho esto yo voy a abrir mi DBMS que es el gestor la herramienta con la que trabajo en mi base de datos en este caso para abrir la base de datos MySQL que ha creado LaravelSile por mi si tú estás trabajando con SQLite tendrás que buscar un gestor de bases de datos de SQLite para poder abrirlo en mi caso yo estoy trabajando con Datagrip que es otra herramienta de JetBrains es un producto de pago también pero lo mismo de antes tienes una licencia de 30 días para poder utilizarlo de forma completamente gratuita y es muy sencillo y bueno es muy fácil acceder a la configuración para poder si trabajas con Datagrip simplemente tendrías que venir aquí pulsar en new crear un nuevo proyecto aquí le pones el proyecto por ejemplo le pones prueba y dices que lo quieres abrir en una nueva ventana y una vez lo tienes abierto aquí te va a decir que puedes elegir un Datasource en el Datasource vas a tener que buscar el motor de base de datos con el que estás trabajando MySQL o SQLite o Postgre o Redis o Oracle el que sea si le dices MySQL una vez le des te va a decir que le des las credenciales y una vez le des todas las credenciales que son las que tienes en el archivo .em vas a poder conectarte directamente a tu base de datos desde esta herramienta bien no tienes que hacer absolutamente nada más dicho esto aquí tengo la base de datos que se ha generado cuando he ejecutado el comando SileArtisanMigrate y es la misma que se ha generado cuando has ejecutado el comando phpArtisanMigrate en tu proyecto si abrimos la tabla de usuarios que es la que te estaba mostrando hace unos segundos fíjate que tenemos la columna id name email email verify at password remember token created at y updated at si vamos a ver nuestro código fíjate que tenemos la id que es la primary key de nuestra tabla tenemos la columna name email email verified password remember token y los timestamps bien es decir tenemos las mismas los timestamps generan estas dos columnas automáticamente que son las marcas del tiempo cuando se ha creado un registro y cuando se ha actualizado así que estas columnas trabajan automáticamente y no tenemos que hacer nada simplemente crearlas con las migraciones como te he mostrado aquí con esto se van a crear esas dos columnas el id es la primary key de nuestra tabla es decir esta columna de aquí y es una primary key que va a ser autoincremental y va a ser de tipo unsigned big integer bien así que no va a tener signo va a empezar por cero y el tipo de dato va a ser un big integer bien y luego tendríamos pues el resto de columnas que son todas estas de aquí con esto de una forma muy sencilla vamos a poder interactuar con nuestra base de datos más adelante dentro de nuestra aplicación larabel y al igual que tenemos este método que es el método app que es el que se va a encargar de crear nuestra tabla de usuarios también tenemos por aquí abajo un método que es el método down que lo que hace es eliminar la tabla de usuarios además de otras cosas que parece que no deberían estar aquí porque esto es create users table pero en larabel 11 se han modificado un poco las migraciones y ahora aquí pues tenemos aparte de la migración para crear la tabla de usuarios que sería esto de aquí tenemos la tabla de sesiones que es la que se crea y también la tabla de password reset tokens bien así que tendríamos la creación de las tres tablas usuarios password reset tokens y sessions todo esto es lo que se crearía con la migración de create users table así que con esto se habría creado vamos a abrir el arbol de trabajo la tabla de usuarios de password reset tokens y de sessions ya tendríamos las tres tablas creadas además como te he dicho tenemos una tabla que es la tabla de migraciones y es la que nos va a ayudar a llevar el control de versiones de nuestra aplicación y como te decía pues aquí vamos a poder ir viendo cómo se va generando nuestra base de datos esto lo mejor es ir cogiendo experiencia en el desarrollo con larabel y verás cómo funciona realmente esto bien pero no te preocupes que conforme vayamos avanzando irás viendo cosas que te van a gustar y que te van a ayudar a entender para que sepas cómo funciona realmente esto las migraciones pero es algo tremendamente sencillo para que te hagas una idea si yo quisiera ahora deshacer lo que he creado en mi base de datos podría hacer un style artisan o php artisan migrate y ejecutaría el comando rollback esto lo que va a hacer es deshacer todas las operaciones que se habían hecho en el primer paso es decir aquí tenemos el paso 1 pues como este es el paso 1 y he hecho un rollback se va a deshacer todo si actualizo la tabla está vacía pero si actualizo el DBMS la base de datos está vacía excepto la tabla de migraciones que es la única que se mantiene viva cuando se deshace toda la base de datos esto es así porque yo le había dicho a mi aplicación que quería ejecutar las migraciones con style artisan migrate vamos a volver a ejecutar este comando y fíjate que me va a decir que se han creado estas tablas o se han ejecutado estas migraciones mejor dicho si volvemos a la tabla de migrations fíjate que aparecen todas de nuevo en el batch 1 y si actualizo la base de datos vuelven a aparecer todas ahora imagínate que pongo esta en el 2 pongo un 2 y guardo si ahora me voy y ejecuto style artisan migrate rollback ¿qué crees que pasará? pues que simplemente se va a deshacer el último paso y como el último paso es el 2 se actualizo las otras siguen existiendo y si actualizo aquí fíjate que están todas las tablas menos la última y la última si vamos a ver nuestras migraciones es la que crea la tabla de jobs que sería esta de aquí bien la de jobs la de jobs batches y la de filet jobs que serían estas 3 tablas y como puedes ver aquí ya no existe nada de jobs porque esas 3 tablas se han eliminado porque le había dicho que estaban en el paso 2 si quisiera volver a recrear la base de datos entera pues en lugar de hacer todo eso podría hacer lo siguiente migrate fresh fíjate en el estado en el que está nuestra base de datos tenemos 2 pasos pero yo ahora lo que le voy a decir es quiero que elimines todos los pasos y que vuelvas a crear la base de datos de nuevo más que la base de datos todas las tablas es decir elimina todas las tablas y vuelve a crearlas con el comando migrate fresh voy a poder hacer esto fíjate que lo que hace es un dropping all tables es decir elimina todas las tablas vuelve a crear el archivo la tabla de migración y vuelve a ejecutar todas las migraciones con esto si vuelvo de nuevo al dbms y actualizo ya tenemos aquí los 3 y si actualizo aquí ya tenemos aquí todas las tablas de nuevo bien estos son las migraciones y es lo único que tenemos que saber obviamente es peligroso hacer un fresh y hacer un rollback porque eso significa eliminar las tablas de nuestra base de datos y en un entorno de desarrollo es una tarea muy común pero cuando estamos en otros entornos ya es más peligroso por suerte en Laravel cuando cambiamos de entorno y no estamos en un entorno local de desarrollo nos aparece un warning que nos pregunta si realmente queremos llevar a cabo la operación por ejemplo si venimos a nuestro archivo .en de nuevo vamos a cerrarlo todo y ponemos aquí que en lugar del app no estamos en local sino que estamos en un entorno de producción imagínate que hemos finalizado nuestra aplicación y la vamos a publicar en un entorno de producción cambiamos el .en cuando vayamos a publicar en nuestro entorno de producción y en nuestro entorno de producción pues el app va a ser producción si volvemos al DBMS y ejecutamos el comando styleartisan migrate fresh lo que va a pasar en este caso sería php ya lo he dicho anteriormente es que Laravel me va a decir que la aplicación está en producción me dice ¿estás seguro de que quieres ejecutar este comando? le puedo decir que sí o le puedo decir que no si le digo que sí lo va a hacer si le digo que no va a cancelar el comando bien así que es también importante que sepamos que cuando estamos en un entorno de producción en este caso nos va a preguntar si queremos ejecutar este comando para que le confirmemos y evitar destrozos que podamos llevar a cabo por un pequeño despiste simplemente por creernos que estamos conectados al servidor local en lugar de al servidor de producción bien en nuestro caso le vamos a decir que sí y con esto se va a volver a recrear toda la base de datos dicho esto volvemos lo dejamos como estábamos en local y con esto ya tendríamos nuestro .em actualizado como lo teníamos antes bien y las migraciones funcionarían básicamente así estos son los archivos y cuando vayamos creando nuevas tablas para nuestra base de datos lo que vamos a ir haciendo es crear migraciones como veremos para poder ir estructurando nuestra aplicación a nivel de base de datos y a nivel de modelos en Laravel que ya veremos que son conforme vayamos avanzando bien pero de momento ya sabemos más o menos cómo funciona el .em para qué sirve cómo funciona el directorio database con el directorio de migraciones y para qué sirve y sabemos que en las migraciones tenemos un par de métodos el método app que es el que lleva a cabo las operaciones de creación y el método down que es el que elimina la creación por ejemplo el método app crea una tabla y el método down lo que hace es eliminar esa tabla bien pues siempre las migraciones trabajan exactamente de la misma forma como yo ya he ejecutado las migraciones ahora si actualizo esta página no debería tener ningún problema y fíjate que ya tengo la página de bienvenida de Laravel bien que sería esta página de aquí esta es la que aparece siempre cuando creamos un nuevo proyecto de Laravel y aquí nos aparece la versión de Laravel y la versión de PHP con la que estamos trabajando así que espero que tú también hayas podido llegar hasta aquí y que se esté mostrando toda la información correctamente y que hayas aprendido todo lo que hemos estado explicando ahora vamos a ver pues algo muy típico y es como hacer un sencillo hola mundo para entender cómo podemos unir las piezas de lo que es la solicitud del usuario con nuestro código para ello nos vamos a dirigir de nuevo a nuestro proyecto voy a hacer un poquito más pequeño el árbol y vamos a dirigirnos al directorio de rutas aquí en las rutas nos tenemos que preocupar de que tenemos un archivo web.php el de consola son temas más avanzados que ya quedan cubiertos en otros cursos de la plataforma porque la idea en este curso es dar una introducción que sea sencilla rápida y completa pero sin entrar en temas más complejos porque eso ya requiere de mucho más tiempo y de más experiencia bien así que aquí vamos a venir y fíjate que en este archivo tenemos una clase que es una fachada en Laravel ya verás que son las fachadas pero al final es una especie de alias que se generan para tener accesos rápidos y limpios y aquí tendríamos la clase route que a través del método get vamos a poder atender la solicitud en la raíz de la aplicación es decir cuando estamos visitando localhost en mi caso que sería esta solicitud aquí fíjate que yo estoy en localhost como estoy en la raíz pues cuando esté en la raíz voy a retornar una vista que es la vista welcome ¿qué significa? una vista al final es un archivo HTML digamos donde vamos a poder mostrar información al usuario ¿vale? lo que estamos haciendo aquí es mostrar la información que aparece justamente en este archivo de aquí que te voy a decir a continuación donde se encuentra bien este archivo como puedes ver es un archivo HTML con un montón de código donde aparece un montón de información y no es ni más ni menos que el archivo que estás viendo aquí justamente este de aquí bien si yo me cargo todo esto de aquí y vuelvo al navegador y actualizo aparece una página en blanco esto es así porque me acabo de cargar todo el contenido de este archivo y ya no aparece nada bien si volvemos a la ruta donde estábamos trabajando verás que tenemos aquí el helper view que lo que hace es retornar una vista ¿de dónde retornan las vistas? bueno vamos a entender primero qué es un helper un helper es una función que nos ofrece el Aravel para tener un acceso rápido a clases que tienen métodos más complejos pues en lugar de complicarnos la vida el Aravel intenta facilitárnosla y uno de los helpers es la función view esta de aquí donde le podemos pasar el nombre de una vista y además datos bien si vemos la firma de este método verás que pone que la firma es la vista la data que es un array y merge data bien que son datos adicionales nosotros con la vista y con la data es con lo que vamos a estar trabajando normalmente que es la vista que vamos a querer representar y también los datos que le vamos a querer pasar como veremos a continuación ¿de dónde sale esta vista? pues esta vista sale del directorio de resources y del directorio views aquí tenemos un archivo welcome.blade.php que es el que se está sirviendo y es el que hemos dicho antes que si eliminamos todo su contenido y actualizamos la página no aparece nada pero si lo volvemos a dejar como estaba y volvemos al navegador y actualizamos la página vuelve a aparecer la página de bienvenida del Aravel bien así que aquí es donde van cayendo los archivos que vamos utilizando con el router del Aravel que básicamente es este router de aquí donde retornamos una vista el motor de vistas del Aravel que es el motor de plantillas las plantillas que utiliza el Aravel terminan con la extensión .blade.php no tenemos que indagar mucho más en eso simplemente tenemos que saber que siempre es así si vamos a crear una pantalla de login vamos a crear el archivo login.blade.php y si quisiéramos retornarla desde aquí aquí en lugar de welcome pondríamos login y eso retornaría la vista que se llama login.blade.php bien yo trabajo con un plugin que se llama larabel idea tienes un vídeo en mi canal de youtube por si lo quieres buscar que ha gustado bastante y que es muy interesante y te explico pues más o menos para qué sirve y cómo nos puede ayudar es un plugin que trabaja exclusivamente con phpstorm a día de hoy y lo que hace es incrementar nuestra productividad muchísimo es decir hace que nuestros tiempos sean mucho mejores y que entendamos mucho mejor cómo funciona la larabel entre otras cosas lo que nos permite hacer es por ejemplo que desde la vista de welcome que nos encontramos aparezca este icono y que pulsando me diga dónde tengo dónde estoy utilizando esa vista y me lleve directamente aquí también me ayuda a poner web y que me diga welcome es decir me dice dónde está este archivo bien o mejor dicho me dice que este archivo existe que es una vista que puedo utilizar si yo pongo aquí login no existe pero si pulso alt intro en este caso me dirá que puedo crear la vista bien esto lo conseguimos con phpstorm y aquí si le digo que quiero crear la vista automáticamente me va a crear la vista donde yo la haya dicho bien entonces la larabilidad resumiendo es un plugin para phpstorm que lo que hace es que seamos mucho más productivos en ese vídeo que te he comentado te explico muchas más cosas acerca de la larabilidad y porque es muy interesante y es muy conveniente poder trabajar con él dicho esto lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear una nueva ruta y para ello vamos a utilizar la clase la fachada road y vamos a decir que va a ser una petición get bien en esta petición get lo que le vamos a decir es simplemente el típico hello world bien y vamos a retornar aquí un texto que va a ser hello world algo sencillo que vamos a mejorar a continuación con esto lo que le estamos diciendo es que ahora vamos a tener una nueva url que va a ser la url hello world y va a retornar simplemente este texto si vamos a navegación y ponemos aquí hello world y lo escribimos bien por supuesto con la de final fíjate que ya aparece aquí el hello world es decir ya estaremos viendo el mensaje ahora lo que vamos a hacer sabiendo que podemos hacer un hola mundo de esta forma tan sencilla vamos a crear o mejor dicho vamos a retornar una vista que va a ser la vista hello world como te comentaba anteriormente si no existe la vista la puedo crear con este atajo create view si le doy a crear la vista automáticamente se va a crear esta vista y como te comentaba las vistas automáticamente tienen que terminar con .blade.php así que en este momento yo ya podría hacer aquí poner un h1 por ejemplo y poner hola mundo solo por hacer esto aquí ya tendríamos el resultado si actualizamos la página veremos que ya tenemos aquí el h1 y ya aparecería el hola mundo además de hacer esto si quisiéramos también le podríamos pasar una variable es decir datos por ejemplo el texto que queremos mostrar y el texto que queremos mostrar sería hello world haciendo esto lo que estamos haciendo es pasarle una variable a esta vista que va a ser la variable text si vamos a esta vista ahora en lugar de esto yo lo que podría hacer es h1 y aquí podría poner directamente text que sería esta variable de aquí si cerramos el h1 y volvemos al navegador y actualizamos ahora en lugar de hola mundo pone hello world bien y si yo le cambio la variable desde aquí y pongo hello world por ejemplo ahora me podría venir a esta vista y en lugar de text decirle que va a ser hello world fíjate como mi id me la reconoce porque sabe leer los datos que yo le estoy enviando y tendríamos exactamente el mismo resultado ahora vamos a eliminar este hello world no lo necesitamos simplemente era un ejemplo muy sencillo para ver como podemos trabajar con una vista como podemos pasar algún dato y en definitiva como podemos hacer un hola mundo lo que queremos hacer ahora es avanzar y ver como podemos mejorar un poco nuestro código bien pues en lugar de hacer este hello world tan sencillo podríamos utilizar una clase que sea un controlador al final las rutas normalmente se mapean con un controlador que es el que da la información para que podamos ubicar de una forma mejor nuestro código porque si siempre estamos trabajando en el archivo de ruta como estamos haciendo ahora estaríamos trabajando en un archivo web .php que sería gigante y que no tendría demasiado sentido para poder crear un controlador tenemos muchas opciones lo podemos crear a mano o podemos venir directamente al terminal y ejecutar sailartisan o phpartisan y aquí tenemos un comando que es el comando make el comando make nos permite crear cosas básicamente y aquí entre esas cosas tenemos la posibilidad de crear un controlador que es crear una clase de controlador bien entonces yo le voy a decir que quiero crear make controller aquí tengo dos opciones le puedo decir el nombre del controlador o puedo pulsar enter y que me pregunte cómo se llama el controlador bien entonces pulsamos enter y nos va a salir un prompt que es lo que estás viendo para decirnos cómo se tiene que llamar el controlador pues le vamos a decir que va a ser hello world controller siempre en inglés recomendable no trabajar con español aunque nosotros seamos de habla hispana porque al final el código siempre se escribe en inglés y es mucho más fácil para luego trabajar con otros compañeros y para que nuestros ideas también lo entiendan pulsamos enter y aquí fíjate que nos va a preguntar qué tipo de controlador queremos bien es decir Laravel se preocupa por facilitarnos la vida y podemos decirle que es un controlador vacío sin nada que es un controlador resource singleton api o invocable bien son diferentes tipos nosotros no vamos a entrar en demasiados detalles pero que sepas que tienes todos estos todos estos casos luego los cubrimos de diferentes formas en cursos de la plataforma pero ahora lo que vamos a hacer es empezar por un controlador vacío un controlador empty algo sencillo y nos dice que ya se ha creado este controlador si vamos de nuevo a nuestro id este archivo se ha creado en el directorio app http controles y aquí tenemos el hello world controller bien este archivo de aquí es el que vamos a poder mapear con nuestras rutas y es realmente sencillo imagínate quiero volver a crear la misma ruta que tenía anteriormente no hello sino hello world fíjate que ya me aparece aquí para poder utilizar mi controlador esto lo hace utilizando un string pero en lugar del string nosotros lo vamos a hacer utilizando esta sintaxis la sintaxis de array y básicamente le vamos a decir que del hello world controller que tenemos que importar es decir añadir aquí el use ap http controllers hello world controller class con esto le estamos diciendo que queremos que utilice como primer parámetro como primer primera posición de nuestro array fíjate que es un array lo que estamos pasando aquí queremos utilizar la clase hello world controller y a continuación le estamos diciendo que queremos utilizar el método index este método no existe así que lo que vamos a hacer es crearlo básicamente cuando visitemos hello world va a utilizar el hello world controller y el método index si volvemos y ponemos aquí public function index automáticamente vamos a poder retornar una vista que pueda ser de nuevo la vista hello world como no existe le vamos a decir que la queremos volver a crear y esto al igual que hemos hecho antes vuelve a crear este archivo que habíamos eliminado y le podemos pasar aquí también algún dato como por ejemplo pues el texto y le ponemos que sea hello world como habíamos hecho anteriormente si volvemos aquí y ponemos un h1 y ponemos aquí hello world mejor dicho si ponemos texto que es como le hemos llamado ahora sí ya podríamos visitar el navegador y veremos que visitando la misma URL tenemos exactamente el mismo resultado lo que pasa que ahora se nos ha puesto una coma por aquí en medio que sería esta coma de aquí si la quitamos y volvemos veremos que tenemos el resultado que teníamos anteriormente y lo que hemos hecho en este punto ha sido primero crear un controlador que sería el hello world controller a continuación hemos registrado la misma ruta que teníamos antes pero en lugar de utilizar una función anónima como hacíamos aquí utilizamos un array diciéndole la clase de controlador y el método una vez hemos hecho esto hemos ido a nuestra clase hello world controller y le hemos dicho que en el método index vamos a retornar una vista y con esto y creando la vista ya podemos renderizar la información de esta forma tan sencilla podemos hacer lo mismo que hacíamos antes pero en lugar de estar sobrecargando las rutas y tener archivos demasiado largos lo que hacemos es ubicar esa información directamente en un archivo de controlador y desde ahí vamos a poder hacer lo que queramos porque este archivo de controlador simplemente se va a encargar de hacer el hello world pero podríamos tener un archivo de controlador que se encargue de gestionar usuarios de gestionar productos o de gestionar la sección de administración bien cualquier cosa pues lo podríamos hacer desde ahí lo que vamos a hacer de nuevo es eliminar esto de aquí eliminar esto de aquí y de nuestro proyecto nos vamos a cargar también el hello world controller ya nos necesitamos y el archivo hello world también nos lo vamos a cargar con esto si volvemos al navegador y actualizamos ahora nos va a decir que esto no existe y simplemente lo que tenemos que hacer es volver a los gajos actualizamos y nos quedamos en la página de bienvenida de Laravel volvemos a estar como estábamos al principio pero ahora ya sabemos utilizar las rutas sabemos cómo vincularlas con una vista sabemos cómo crear un controlador y sabemos cómo vincular una ruta con un controlador para retornar una vista así que poco a poco como puedes ver vamos avanzando poco a poco porque ya he dicho que es un curso from scratch es un curso muy básico donde lo que quiero es enseñarte desde cero todo lo que necesitas para poder aprender a trabajar con Laravel y ya en los siguientes bloques vas a poder profundizar y con más alegría vas a poder aprender temas más avanzados pero en este punto lo que quiero hacer es enseñarte lo más básico para que puedas tener un arranque muy sencillo pero bastante completo una vez ya sabemos todo lo que hemos visto que es básicamente crear nuestro proyecto entender cómo funcionan las migraciones entender que tenemos nuestro archivo .en donde podemos gestionar la información de nuestra variable de entorno con nuestra base de datos y con algunas cosas más ver cómo podemos crear controladores mapearlos con las rutas y con las vistas ahora vamos a crear un modelo vinculado a una migración o una migración vinculada a un modelo un modelo siempre en Laravel trabaja con Eloquent a no ser que hagamos cosas extrañas Eloquent es un ORM un ORM al final es una herramienta un software que se encarga de mapear con código que nosotros estemos utilizando en este caso con código PHP lo que viene a ser la conexión con una base de datos bien nosotros podemos trabajar con una base de datos SQLite con una base de datos MySQL con una base de datos Postgre o con cualquier otro tipo de base de datos a nosotros todo eso nos va a dar exactamente igual porque el ORM que se llama Eloquent en este caso se va a encargar de ejecutar las consultas utilizando el motor de base de datos que estemos utilizando y para nosotros es completamente transparente es decir si yo quiero listar los usuarios utilizando un motor de base de datos SQLite o utilizando un motor de base de datos MySQL o Postgre mi código PHP con Laravel siempre va a ser el mismo y aunque las sentencias SQL de base de datos se modifiquen para cada uno de los motores Eloquent va a hacer toda la magia por nosotros y no nos tenemos que preocupar de nada bien así que tenemos que saber que un modelo es el que va a llevar a cabo la conexión con la tabla por ejemplo el modelo User se va a conectar con la tabla de Users y va a poder comunicarse para poder llevar a cabo todas las operaciones de base de datos un modelo normalmente está comunicado está relacionado con una migración y es lo que vamos a hacer ahora vamos a crear la migración y vamos a crear el modelo para que veas cómo podemos crear una tabla en este caso una tabla de tareas que vamos a comunicar con el modelo y que más adelante vamos a ver cómo podemos interactuar con ella para llevar a cabo un pequeño gestor de tareas un todo list para crear un modelo con una migración tú vas a ejecutar phpArtisan y yo voy a ejecutar styleArtisan al igual que teníamos el comando makeController también tenemos el comando makeModel y si ejecutamos este comando fíjate que nos va a decir cuál debería ser el nombre del modelo bueno nosotros le vamos a llamar task siempre en singular bien y en inglés y empezamos siempre por mayúsculas bien así que en este caso sería task podría ser task podría ser post podría ser user podría ser de muchas formas nosotros le vamos a decir que va a ser el modelo task esto lo que va a hacer es crear un modelo bien y a continuación nos dice ¿quieres alguna de las siguientes características? y aquí nos dice que podemos crear un seeder que podemos crear una factoría que podemos crear un pull request que podemos crear una migración que podemos crear una policy un resource controller de definitiva podemos crear un montón de cosas bien nosotros ¿qué es lo que vamos a querer hacer? bien lo que vamos a querer hacer en este punto es crear una migración para ello nos vamos a colocar aquí y vamos a pulsar la tecla espacio con esto ya se queda marcada la opción podemos marcarla o desmarcarla además también me parece interesante poder crear el database seeder y también la factoría porque me parece que son herramientas interesantes para que podamos ver en esta sección del curso así que vamos a marcar estas tres database seeder factory y también migration con esto ya le estamos diciendo que queremos crear un modelo task y estas asociaciones que son archivos que va a crear adicionalmente vamos a pulsar enter y nos dice que ha creado todo esto primero el modelo task segundo la factoría task factory la migración y el seeder vamos a ver nuestro proyecto y vamos a empezar en este caso por la migración que es donde comenzamos normalmente cuando queremos crear una nueva tabla en nuestra base de datos para ello vamos a cerrar todo lo que teníamos abierto para centrarnos bien en lo que queremos hacer y vamos a ir a la migración como te decía y poco a poco vamos a ir desgranando todo bien aquí tenemos el directorio de migrations y lo que se ha creado entre otros es este archivo de aquí importante que no lo he comentado antes porque no venía al caso porque no se lleva a cabo correctamente la marca del tiempo con las migraciones iniciales del proyecto ahora sí cada vez que creemos una nueva migración se va a utilizar la marca del tiempo en la que nos encontramos esto es así para que se puedan ejecutar de forma ordenada luego en el sistema de migraciones en este caso dice que son las 17.43 del día 10 de agosto de 2024 y si creara una migración mañana pues aparecería la fecha en la que la he creado y como estamos creando una tabla de task pues se llama create task table vamos a abrir este archivo y vamos a ver que realmente lo que tenemos vamos a eliminar estos comentarios que siempre me parece que ocupan espacio y que no suman demasiado cuando ya estamos desarrollando y sabemos cómo funciona y veremos que aquí tenemos otra vez el método app que lo que hace es esquema create es decir crea la tabla de task y el método done que lo que hace es eliminar la tabla de task si existe bien nosotros en este momento si venimos al terminal y ejecutamos el siguiente comando sale artisan migrate status fíjate que nos va a aparecer el estado de nuestras migraciones y va a decir que tenemos una migración en pending que es la create task table ¿cómo detecta esto Laravel? bueno básicamente lo detecta porque se va a la base de datos mira la tabla de migraciones y ve que tiene tres líneas aquí pero viene al proyecto y ve que aquí hay una que no está que es esta entonces detecta que falta una por eso nos aparece aquí que hay una que está pendiente y es en la que estamos trabajando ahora mismo lo que vamos a hacer aquí es añadir lo que nosotros necesitamos ¿qué es lo que necesita una tarea? bueno una tarea necesita un nombre y además le podemos decir una longitud por ejemplo 100 porque no queremos crear tareas que tengan una longitud mayor de 100 podemos añadirle también una descripción si queremos bueno aquí en lugar de un string que es una columna de tipo marchar podemos añadir un texto que al final es una columna de texto y podemos decir que puede ser un label y aquí nos podemos añadir también un booleano que sea completed si está completada o no la tarea y por defecto que sea false y además de esto podemos añadir aquí también los timestamps que como ya vimos va a añadir dos columnas que es la de created at y la de updated at que básicamente son las marcas del tiempo y aquí pues seguimos teniendo nuestro table id que es la primary key con esto ya estamos en condiciones de ejecutar esta migración si volvemos al terminal ahora en lugar de utilizar el status podríamos ejecutar el style artisan migrate y con esto lo que va a pasar es que nos dice running migrations y ha ejecutado esta migración si venimos a nuestra base de datos y a la tabla de migraciones y actualizamos fíjate que aquí ya tenemos esta migración y ahora está en el batch 2 y cada vez que creemos una nueva migración y ejecutemos el comando artisan migrate se va a crear un nuevo batch tengamos una migración o tres hay veces que cuando actualizamos nuestra base de datos lo hacemos con más de una tabla imagínate queremos crear una tabla de post que también tiene categorías pues podríamos crear la migración y el modelo post y la migración y el modelo category y ambos al ejecutar el comando de artisan migrate se van a ejecutar en el siguiente batch en el 3 en el 4 en el que sea pero para los dos va a haber el mismo batch porque se han creado en el mismo momento los dos tendrían el 2 o los dos tendrían el 3 bien es importante también tenerlo en cuenta así cuando se deshagan esos cambios también se van a deshacer todo lo que se había hecho en ese momento que serían esas dos tablas si actualizamos ahora nuestra dbms en este caso el árbol de la tabla fíjate que ya aparece aquí la tabla de task y ya tendríamos aquí la tabla donde vamos a estar ejecutando y trabajando con las tareas y esta sería la estructura de nuestra tabla si vamos a ver las columnas podemos verlo desde aquí modificando la tabla fíjate que ya tendríamos aquí la estructura de nuestra tabla bien que sería el id que sería la primera key el nombre que sería un barchar de 100 la descripción que sería de texto completed que sería un tinning de 1 por defecto 0 y los timestamps de created at y updated at así que esta sería nuestra tabla no tenemos que saber más es una tabla de base de datos realmente sencilla y ya sabemos que al igual que podemos hacer el migrate también podríamos hacer el rollback y con esto lo que haríamos sería deshacer la creación de la tabla de tareas es decir si actualizamos ahora aquí la tabla de task desaparece y si actualizamos aquí la migración que se había ejecutado también desaparece si volvemos a ejecutar el status nos va a decir que hay una pendiente porque no se ha ejecutado y si volvemos a ejecutar el migrate se va a volver a crear nuestra tabla de task bien y ya con esto volveríamos a estar otra vez como estábamos anteriormente dicho esto vamos a volver a nuestro proyecto vamos a cerrar la migración porque ya hemos visto cómo funciona y ya más o menos lo tenemos claro y hemos dicho que se han creado dos cosas más una cosa es una factoría que es la task factory ¿qué es una factoría? bueno una factoría como su nombre indica es una fábrica y las fábricas están siempre relacionadas con algo bien en este caso nuestra task factory está relacionado con nuestro modelo que es el modelo de task el modelo es algo que veremos más adelante pero de momento déjame que te muestre algo si venimos al directorio de app models se ha creado el archivo task.php que como te decía es el modelo con el que vamos a interactuar con nuestra tabla de task bien con esta de aquí es importante entenderlo esta clase que es una clase que trabaja con los modelos de Eloquent automáticamente va a saber cómo conectar con nuestra base de datos y en este caso con la tabla de task fíjate que el modelo se llama task pero la tabla va a ser la tabla de task siempre va a buscar esta tabla de aquí bien es decir lo va a buscar todo en minúsculas y siempre buscando la pluralización así que si es task va a buscar task y esto siempre va a ser así y con esto de aquí que es un trade que se llama hash factory lo que hacemos básicamente es decirle que este modelo va a tener una factoría y Laravel automáticamente se va a ir a buscar una clase que se llame task como el modelo terminado en factory y esto va a saber que es la factoría que tiene que utilizar ¿para qué sirve una factoría? una factoría es súper útil cuando estamos en entorno de desarrollo imagínate que quieres empezar a trabajar en tu aplicación y que no quieres estar añadiendo tareas cada vez que tengas que vaciar la base de datos porque es muy pesado si quieres probar si tu listado funcionan y los formularios de edición funciona y los borrados funcionan y todo y quieres interactuar con tu aplicación rápidamente sin tener que estar creando siempre esta información en lugar de crearte un script SQL donde puedas ejecutar ese comando o ese statement y poder ejecutar todas las sentencias para que se cree toda la información en Laravel tenemos las factorías que hacen todo eso por nosotros ¿cómo podríamos hacer? bueno podríamos utilizar lo siguiente aquí le podríamos decir también por ejemplo description y podríamos decir que nuestra factoría va a generar con Faker datos aleatorios Faker al final son datos falsos que se utilizan para generar datos falsos aleatorios y son realmente útiles para poder crear datos que no sean reales en tiempo de desarrollo o en tiempo de test en tiempo de test también son muy útiles a continuación te voy a mostrar cómo va todo esto pero de momento quédate con esto aquí vamos a decir pues en este caso thisFaker Boolean para decir que completed puede ser true o puede ser false por esto ya estaríamos creando datos completamente aleatorios para nuestra tabla recuerda que tenemos el nombre la descripción y completed aparte de los timestamps si vamos a ver la tabla tenemos nombre descripción y completed aparte de los timestamps que se van a generar solos pero si quisiéramos también los podríamos crear aquí podríamos poner aquí por ejemplo el createdAt y decirle que va a ser un dateTime bien esto ya lo podemos ver en nuestro caso lo vamos a dejar así y cómo podemos ejecutar esto de muchas formas pero cuando estamos desarrollando lo normal es utilizar seeders un seeder al final la traducción es semilla bien y sirve para junto con las factorías que son fábricas insertar datos en nuestra base de datos vamos a venir al task seeder y aquí tenemos un método run este método se va a ejecutar automáticamente lo que tenemos que hacer básicamente es decirle lo que queremos hacer y nosotros lo que queremos hacer es crear pues 10 tasks 10 tareas o en lugar de 10 le podemos decir que queremos crear 100 bien con esta línea de aquí con este código lo que estamos haciendo es utilizar nuestro modelo el cual podemos importar reemplazar con un import vamos a eliminar esto de aquí que no nos interesa y aquí ya estaríamos haciendo el use de nuestro modelo app models task que es el modelo que hemos visto anteriormente el cual tenemos relacionado con nuestra factoría y gracias a que en el modelo task tenemos el trade hash factory nuestro modelo tiene un método factory el cual se comunica con la factoría y lo que estamos haciendo con esto de aquí es decirle al modelo task utilizando la factoría task factory créale 100 registros que sean aleatorio utilizando la factoría con estos datos que tenemos aquí esto en este punto podríamos hacerlo funcionar pero de momento no funcionaría para hacer que todo esto sea realmente automático lo que tenemos que hacer ahora es venir a la central de los seeders que sería el database seeder bien en el database seeder lo que vamos a hacer es en lugar de poner que vamos a crear un usuario simplemente vamos a llamar a nuestro task seeder y eso lo conseguimos con this y aquí vamos a hacer el call a todos los seeders que podamos tener en nuestra aplicación el call significa hacer la llamada y nosotros simplemente vamos a decir this call y le vamos a pasar aquí task seeder class con esto lo que estamos haciendo es utilizando este seeder y si lo hemos hecho todo bien deberíamos poder crear en nuestra tabla de task 100 registros ahora mismo está vacía lo que vamos a hacer ahora es volver a nuestro terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando pero antes de ejecutar un comando vamos a ejecutar sail artisan y vamos a ver los comandos que tenemos por aquí mira si vamos a las migraciones veremos que tenemos aquí el migrate fresh como habíamos visto anteriormente y dice que hace todo esto elimina todas las tablas y vuelve a ejecutar las migraciones pero además de esto si seguimos subiendo por aquí tenemos un comando que es diviseed y esto básicamente lo que hace es el seed de la base de datos con registros así que podríamos ejecutar este comando si quisiéramos en este momento sailartisan diviseed vamos a ejecutar y nos dice que está ejecutando el task seeder y que ha ejecutado el task seeder es decir parece que todo ha ido bien si volvemos a nuestra tabla de tasks y actualizamos fíjate que ya tenemos aquí pues todos estos registros bien vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que lo veas bien pero básicamente se ha creado el id el nombre la descripción completed created updated se han creado tantos como 100 registros y son todos registros aleatorios al igual que quiero crear 100 registros le podría decir que quiero crear 1000 registros y funcionaría exactamente igual pero aparte si quisiera imagínate que llevo tiempo trabajando con la base de datos y lo que quiero hacer ahora es eliminar toda la información y volver a crear todas las tablas con datos podría hacer sailartisan o phpartisan migrate fresh con el flag seed que sería hacer un migrate fresh con el diviseed bien es juntarlo todo un poco y esto lo que va a hacer es eso va a eliminar todas las tablas va a volver a crear todas las tablas y va a ejecutar los seeders que tengamos en nuestra aplicación y en este caso se han generado de nuevo los datos tantos como 100 que son los que le habíamos dicho y podemos seguir trabajando en nuestra aplicación sin ningún tipo de problema bien esto básicamente son las factorías son los seeders y es parte del trabajo con los modelos que no hemos visto nada pero sí que hemos visto cómo podemos conectar tanto migraciones con factorías y con seeders para poder crear nuestras tablas para poder generar datos falsos y para poder insertarlos de forma completa en un paso a paso para que veas que esto realmente es algo muy sencillo ahora vamos a cerrar todo lo que teníamos abierto que es todo lo que tiene que ver con la base de datos y demás y nos vamos a centrar en el modelo task bien que es el modelo que ya hemos dicho que va a conectar con nuestra base de datos y en este caso con la tabla de task si imagínate que estamos heredando un proyecto y lo tenemos en php y lo queremos pasar al arable php nativo lo queremos pasar al framework al arable y es muy probable muchas veces ocurre que las tablas se llaman de otra forma muchas veces pues se utilizan pues otras expresiones o directamente los nombres en español como por ejemplo tareas si este fuera el caso podrías sobreescribir siempre información de los modelos bien por ejemplo podrías decir que la tabla es tareas y esto funcionará el arable en lugar de buscar la tabla de task lo que va a hacer es ir a buscar la tabla de tareas bien pero como no es nuestro caso no tenemos que hacerlo pero que sepas que lo podemos hacer el arable con eloquen realmente podemos hacer lo que necesitemos bien a nivel de base de datos y de conexiones podemos hacer cualquier cosa que podamos necesitar casi todo es sobreescribible en el canal de youtube tienes un vídeo mejor dicho tienes un vídeo sí pero también una entrada en el blog que es acerca de trucos y recetas en eloquen y son temas más avanzados pero que estoy seguro de que más adelante te lo puedes guardar para revisarlo más adelante y te puede ayudar para que veas que realmente en el arable podemos hacer cosas muy interesantes además también en la plataforma tenemos un curso del arable con eloquen que está más enfocado al trabajo con el ORM y que explicamos desde cero hasta temas bastante avanzados como trabajar con este ORM para poder sacarle el máximo provecho dicho esto lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo muy rápido para que veas cómo podemos conectar con nuestro modelo de tareas con nuestro modelo task y cómo podemos sacar la información rápidamente porque realmente es muy sencillo podríamos venir a las rutas web y aquí vamos a crear un endpoint que sea una solicitud get y vamos a decir que vamos a tener las tareas vamos a seguir trabajando aquí en lugar de irnos directamente a un controlador en lugar de hacer esto lo que vamos a decir es task va a ser igual al modelo task y vamos a querer obtener toda la información bien con esto lo que le estamos diciendo es que el modelo se va a conectar con nuestra tabla de task y va a obtener todas las tareas y aquí simplemente podemos hacer un DD que es un dump die es decir va a volcar la información y va a finalizar el proceso de todas las tareas ¿qué va a pasar cuando ejecutemos esto? bueno si venimos al navegador y nos dirigimos a la url de task en plural y actualizamos fíjate que lo que aparece es esto de aquí y esto es un dump die bien un DD y si abrimos los items fíjate que tenemos aquí todos los registros que se han volcado y si abrimos el primero veremos que tenemos aquí la información que se ha volcado lamentablemente no tenemos la información visualmente porque estamos volcando demasiada información pero nosotros aquí lo que podemos hacer es hacer un límite por ejemplo podríamos decir que queremos obtenerlos todos o directamente los queremos limitar vamos a decirle take por ejemplo take 10 y hacemos un get por ejemplo para poder obtener los 10 primeros y si volvemos al navegador veremos que ahora sí que tenemos 10 y si vamos a ver este por ejemplo veremos que ahora sí que podemos expandir esta información bien cuando tenemos demasiado registro no nos permite pero si tenemos menos información entonces sí que nos permite y aquí en original en attributes podemos ver la información que nos está volcando ¿vale? así que de esta forma tan sencilla podríamos sacar la información que tengamos ya en nuestro modelo yo trabajo con Laravel Idea como te explicaba al principio y aquí tengo un tab que es Laravel en PHP Storm y puedo decirle que quiero generar el código y si escribo aquí helper me va a decir que va a generar el código de ayuda para trabajar con Eloquent con macros con fachadas etc es decir me va a facilitar para poder trabajar con todo en el momento en el que yo ejecuto este comando va a tardar un poco dependiendo de las dimensiones del proyecto migraciones que puedan haber modelos y demás pero una vez ha finalizado fíjate que ya me reconoce por ejemplo el método take que el método take es el que me va a permitir por ejemplo limitar antes no aparecía reconocido pero con el plugin Laravel Idea sí así que con esto ya tendría esta pequeña ayuda para ver cómo podría sacar la información limitada con esto vamos a dar por concluido este primer acercamiento esta primera aproximación al trabajo con los modelos en Laravel es algo muy sencillo pero lo vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando recuerda que esto va a crear un pequeño listado de todo list una lista de tareas y lo que quiero hacer es trabajar con Eloquent y ver cómo podemos trabajar con Eloquent pero ya directamente desde ese listado y es lo que vamos a estar haciendo bien así que si volvemos ahora a la página en la que nos encontrábamos a la página de bienvenida veremos que ya aparece todo correctamente y que no tenemos nada vamos a cerrar el archivo web y vamos a cerrar el directorio de modelos que tenemos aquí para poder empezar a trabajar ya en lo que sería nuestra pequeña aplicación que básicamente como he comentado es una lista de tareas en la que vamos a tener una página que va a ser la lista y vamos a poder interactuar con la lista tanto para listar como para crear como para editar como para eliminar bien además de para marcar como completadas cuando no estén completadas la idea es poder tener un listado sencillo pero que nos permita interactuar con nuestra base de datos y familiarizarnos un poco con todo esto de la nave bien para empezar a desarrollar nuestra interfaz y no entrar en demasiadas complicaciones lo que vamos a hacer es crear un componente un componente al final es una clase php vinculada a un archivo blade y ese componente va a ser el componente app layout que es un layout que vamos a definir para utilizarlo como layout maestro de nuestras vistas nosotros vamos a tener un layout por ejemplo para poder listar las tareas y otro layout otra página para poder editar otra para poder crear y en la de listar vamos a poder cambiar el estado y eliminar bien entonces queremos un layout para poder mostrar nuestras páginas y que todas pues tengan la misma estructura y que simplemente podamos sobreescribir lo que viene a ser el contenido de nuestra página para ello lo que tenemos que hacer es decir sale artisan make component y a component le vamos a decir app layout vamos a ejecutar este comando y nos va a decir que se ha creado un componente dentro de app view components llamado app layout y se ha creado una vista que está relacionada con este componente si vamos a nuestro proyecto veremos que tenemos aquí dentro del directorio app el directorio view y dentro de view tenemos el app layout y tenemos aquí una clase que extiende de component que no tenemos que saber mucho más que simplemente es un componente que nosotros vamos a poder utilizar en Laravel de una forma muy sencilla y aquí nos dice que se ha creado dentro de components app layout vamos a cambiar esto para decirle que va a estar esto layouts.app que es como nosotros realmente queremos ubicarlo vamos a venir a las vistas y fíjate que dentro de components se ha creado esto bien que es el layout nosotros vamos a eliminar esto y vamos a decirle que queremos crear esto de aquí así que voy a pulsar alt enter y voy a decir que cree la vista fíjate que lo que ha pasado es que ahora dentro de vistas layouts tengo el archivo app.blade que es el que yo quiero utilizar y el que voy a utilizar como layout de mi aplicación en este archivo app.blade lo que vamos a hacer es simplemente definir una estructura para nuestro layout aquí vamos a definir el doctype HTML y vamos a definir el lenguaje de nuestra aplicación para el HTML utilizando el app getlocal que al final esto lo que hace es utilizar una variable de configuración en Laravel tenemos un montón de variables de configuración y getlocal básicamente lo que hace es utilizar el app local de nuestro archivo de configuración ¿qué significa esto? significa que aquí dentro de config tenemos un montón de archivos y si decimos que estamos utilizando uno que es app.locale lo que significa es que dentro del archivo app está utilizando uno que se llama locale y si seguimos bajando un poquito veremos que aquí tenemos esta variable bien que al final lo que hace es utilizar una variable de entorno app.locale si está definida en el .en y si no por defecto utiliza en de inglés así que lo primero que hacemos es esto definir el lenguaje en nuestro documento HTML a continuación definimos una serie de metadatos en nuestra cabecera y una de ellas muy importante es esta de aquí el CSRF token esto lo podemos utilizar más adelante si queremos y es muy interesante para cuando trabajamos con javascript y poder utilizar el CSRF token bien es una metaetiqueta muy utilizada en Laravel para poder utilizarla sobre todo en peticiones ajax y otros propósitos este helper de aquí esta función básicamente lo que hace es retornar el CSRF token que se tiene que utilizar en la solicitud para evitar una solicitud maliciosa desde otro lugar desde donde no haya autorización bien al final la meta del CSRF token es proteger nuestras aplicaciones para que no tengamos peticiones post por ejemplo desde lugares donde no están autorizados como por ejemplo desde otro dominio que no pueda hacer una solicitud de alta a nuestra aplicación para poder crear un recurso solo se pueden crear recursos desde nuestra aplicación o desde la API si nosotros la autorizamos así para definir el title al igual que tenemos aquí por ejemplo el app que es local también tenemos el helper config y podemos acceder al nombre de la aplicación con la función helper config y cualquier dato que le pasemos aquí con la anotación de punto podemos acceder al archivo app y a la variable name que básicamente va a utilizar Laravel a no ser que el app name esté definido en nuestro .em que sería esta variable de aquí si está definida la va a utilizar y si no está definida automáticamente va a utilizar el valor por defecto así que esto sería para el título de nuestra aplicación cuando vayamos a utilizar este layout como veremos a continuación vamos a añadir también esta fuente y simplemente es utilizar la fuente fig tree que al final simplemente la vamos a utilizar a modo de ejemplo podríamos seleccionar cualquier tipo de fuente pero vamos a seleccionar esta porque es la que utiliza Laravel comúnmente y vamos a añadir el cdn de tailwind css bien la idea es poder tener un framework css para poder llevar a cabo la maquetación sin complicarnos demasiado pero que tengamos algo que visualmente nos ayude a poder generar nuestra página más adelante en los próximos bloques vemos como utilizar otras herramientas más avanzadas como Laravel Bridge que nos ofrecen aparte de un sistema de autenticación completo en nuestra aplicación también nos ofrece el framework css tailwind con toda la configuración compleja incluyendo bit que es bueno una herramienta que nos sirve para poder gestionar los assets de nuestras aplicaciones a continuación lo que vamos a hacer es definir el body y al body le vamos a dar la font family Fikri que es la que hemos instalado y si no por defecto que utilice sans serif vamos a definir un div donde vamos a añadir la clase minhscreen que al final es para decirle que ocupe el 100% del alto de la pantalla así vamos a tener siempre la pantalla ocupada al 100% y vamos a utilizar una serie de clases con tailwind que es para poner pues el fondo un poco grisáceo dependiendo el modo en el que nos encontremos como tema importante sería esta sección de aquí donde utilizamos una directiva de blade que ya son temas más avanzados y esto básicamente nos permite hacer un inset con php pero dentro de blade bien una directiva en blade empieza por la arroba y el nombre de la directiva y puede recibir o no argumentos bien y se cierra normalmente con la misma directiva inicializada en end con esto podemos hacer una comprobación esto sería lo mismo que hacer en php si iset header entonces y cerramos el if bien sería exactamente lo mismo pero con una directiva que ya viene desarrollada en Laravel y que las podemos utilizar al igual que tenemos el iset por ejemplo tenemos el inf tenemos el for each tenemos el for y tenemos una serie de directivas que podemos utilizar para poder en lugar de tener que estar escribiendo código php escribir código blade aquí básicamente lo que decimos es que si tenemos un header que vamos a querer añadir que esto sería para añadir una cabecera en nuestra página vamos a utilizar el tag header con un div y vamos a añadir una serie de estilos y vamos a pintar aquí el header el header no es un texto el header normalmente va a ser un trocito de html que vamos a querer añadir para poder incrustar pues una cabecera sencilla en nuestras aplicaciones como por ejemplo una cabecera que ponga lista de tareas o una cabecera que ponga crear tarea o una cabecera que ponga editar tarea bien, algo así la idea es añadir una sección adicional en nuestro layout para poder poner una cabecera personalizada en cada página que nos encontremos y finalmente y sin hacer comprobaciones vamos a tener una variable que va a ser la variable slot la variable slot básicamente lo que va a hacer es permitirnos que todo lo que queramos poner fuera del header va a ser el contenido que vamos a querer renderizar bien y lo vamos a poner dentro de una etiqueta main y aquí va a ser todo el html que queramos poner por ejemplo si estamos en el listado de tareas pues la variable slot sería los contenedores html necesarios y todo el código necesario para poder generar la lista de tareas si estamos en el formulario de crear una tarea sería pues todo el formulario de crear tarea en edición todo el formulario de edición de tarea en definitiva todo lo que queramos poner para cada una de las páginas que vaya a dar la información de cada página lo vamos a colocar justamente aquí con todo esto ya tendríamos nuestro layout completo es un layout muy sencillo pero como verás nos va a servir para poder pintar diferentes partes de nuestra aplicación así que lo que vamos a hacer ahora es cerrar este archivo cerrar este archivo y cerrar también este directorio lo que quiero hacer es mostrarte un ejemplo de lo que podemos hacer con este layout para que entiendas rápidamente cómo va a funcionar por ejemplo podemos crear una nueva ruta que vamos a volver otra vez vamos a poner por ejemplo layout y vamos a poner una función donde vamos a hacer simplemente un return view y vamos a poner aquí pues hello world por ejemplo esta vista ya sabemos que no existe así que vamos a crear la vista y lo que querríamos hacer ahora es utilizar nuestro layout desde nuestro archivo hello world que acabamos de crear si venimos al navegador y visitamos la url en este caso layout que es la que hemos creado veremos que tenemos una página en blanco y esto es así porque no estamos haciendo nada todavía en este archivo lo que queremos hacer ahora es que en nuestra vista hello world vamos a utilizar el layout app.blade para ello simplemente tenemos que utilizar xapplayout ya que los componentes en Laravel cuando creamos los componentes como lo hemos creado anteriormente que es un componente dentro del directorio view components y es el app layout empiezan por xapplayout así que es importante que lo tengamos en cuenta por eso le ponemos x- al principio y a continuación el nombre de componente utilizando esta sintaxis solo por hacer esto si volvemos al navegador y actualizamos veremos que ya tenemos una pantalla en negro una pantalla completamente oscura y si vemos el código fuente vamos a inspeccionar veremos que aquí lo que tenemos básicamente es una página donde tenemos la cabecera con todo lo que hemos definido nosotros y además tenemos aquí lo que viene a ser la cabecera que no la tenemos todavía disponible y el page content que sería todo lo que pongamos dentro de main sabiendo esto vamos a volver a nuestro xapplayout y vamos a ir definiendo las partes que tenemos que definir para que se muestre todo el contenido si recordamos en el app.blade definimos un iset del header por si teníamos el header definido y dijimos que si lo teníamos definido lo íbamos a pintar para poder pintar este header lo que tenemos que hacer dentro de nuestro layout es utilizar xslot con xslot le estamos diciendo que queremos utilizar el slot header que básicamente es esta variable que estamos utilizando aquí entonces si existe este slot lo que vamos a hacer es mostrarlo en nuestro app layout es decir se va a mostrar todo este contenido de aquí si volvemos y actualizamos fíjate que aparece una barra oscura aquí y gris que sería el header porque ha detectado que lo hemos definido ahora lo que tendríamos que hacer en nuestro hello world blade sería definir el contenido de la cabecera que el contenido básicamente sería un h2 añadiendo una serie de estilos con tailwind css y le ponemos el texto en blanco cuando estemos en modo oscuro que es nuestro caso si volvemos al navegador y actualizamos veremos que ya aparece aquí hello world bien así que de momento todo esto como puedes ver está funcionando sin ningún problema ahora lo que queremos definir también es esta parte de aquí que sería la parte del contenido de nuestra aplicación lo que vamos a querer mostrar cuando utilicemos nuestro layout de forma dinámica que sería el listado de tareas el formulario de crear tarea o el formulario de editar tarea pero podría ser para cualquier otra página que tuviéramos en nuestra aplicación esa sección ya comentamos que iba a ser el main y lo íbamos a definir con una variable slot bien nosotros para definir esto no tenemos que definir un x slot como hacíamos anteriormente sino que simplemente tenemos que definir el contenido que queramos renderizar y todo este contenido va a ir dentro de la etiqueta main no tenemos que hacer nada más porque la variable con blade va a saber cómo tiene que comportarse gracias a nuestro componente aquí lo único que hacemos es añadir una serie de clases de tailwind y al final ponemos el texto hello world si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ya aparece este pequeño contenedor de aquí y si inspeccionamos y miramos el código fíjate que dentro del body tenemos dentro del main todo el código que nosotros acabamos de añadir es decir se ha añadido automáticamente dentro del main lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver bien por un lado tendríamos el header que es lo que nosotros hemos definido como slot header y por otro lado tendríamos lo que viene a ser dentro del main todo el contenido de nuestra aplicación y puedes ver que de una forma tremendamente sencilla ya tenemos nuestro layout layout que vamos a estar utilizando en las próximas páginas para poder crear el listado el formulario de alta y el formulario de edición con todo esto hecho lo que vamos a hacer es como siempre vamos a eliminar lo que hemos hecho porque lo estamos haciendo para ver cómo funciona todo pero no es la meta final simplemente queremos ver cómo funciona pero no lo queremos tener todavía en marcha lo vamos a ir desarrollando poco a poco ya sabemos que tenemos nuestro layout que vamos a poder utilizar con Tailwind CSS ya sabemos cómo funciona ya hemos visto cómo probarlo y ahora lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar lo que es nuestra lista de tareas y para ello lo mejor es empezar a crear toda la lógica necesaria utilizando controladores utilizando vistas utilizando rutas y viendo cómo podemos unir todas las piezas lo primero que queremos hacer ahora es crear un controlador y es el controlador es el que vamos a estar utilizando para poder mapear todos los métodos y todas las urls con la ruta de nuestra aplicación la idea es poder tener un controlador que sea capaz de listar los recursos de las tareas de poder mostrar el formulario de alta y de poder mostrar el formulario de edición así que vamos a tener un controlador para poder mostrar toda esta información pero además también tiene que ser un controlador que nos permita crear tareas actualizar tareas marcar tareas como completadas y eliminar tareas así que para ello lo que vamos a hacer es style artisan make controller y vamos a ejecutar este comando este comando nos va a decir qué controlador queremos crear le vamos a decir que va a ser como no el task controller bien vamos a pulsar enter y nos va a decir de qué tipo vamos a crear el controlador como nos preguntaba anteriormente no vamos a avanzar mucho porque si marcáramos un controlador más avanzado crearía demasiadas cosas por nosotros y como estamos aprendiendo lo que queremos hacer es hacerlo nosotros desde cero así que vamos a decir que va a ser un controlador vacío con esto podemos volver a nuestra aplicación al directorio app http controllers y aquí tendremos el task controller que es en el que vamos a estar trabajando lo primero que vamos a querer hacer es básicamente renderizar una vista que va a ser la vista del listado de tareas donde vamos a obtener las tareas paginadas para poder mostrarlas de 10 en 10 y vamos a ver lo sencillo que es renderizarlas y lo sencillo que es mostrar también la paginación haciendo que todo funcione bien para ello vamos a decir public function index vamos a decir que vamos a retornar desde aquí una vista de illuminate view y simplemente vamos a decir que vamos a retornar una vista dentro del directorio task llamada index.blade.php voy a pulsar alt enter para poder crear esta vista y fíjate que esto ya se ha creado dentro de resources se ha creado dentro del directorio views el directorio task y aquí tenemos el index.blade.php lo que tenemos que hacer pues como hacíamos anteriormente xapplayout y aquí lo primero que vamos a decir es decir xslot con el name header que es el nombre de nuestra cabecera aquí simplemente en lugar de dashboard lo que vamos a poner aquí va a ser listado de tareas solo por hacer esto ya tendríamos lo que es la entrada a nuestro listado de tareas pero de momento no lo estamos mostrando en ningún lado lo que vamos a hacer es vamos a mapearlo directamente con nuestro sistema de rutas así que vamos a venir a la ruta web y vamos a poner aquí una ruta get que va a ser para el endpoint task y aquí vamos a utilizar esta sintaxis como hacíamos anteriormente donde vamos a utilizar el task controller y el método index voy a importar este namespace para que se añada aquí arriba y nos quede el código mucho más corto y fíjate que básicamente lo que estamos haciendo es eso tener una url task donde vamos a poder mostrar el contenido que retorna el método index que sería este de aquí que se supone que retorna la vista del listado de tareas así que vamos a volver al navegador y en lugar del layout vamos a poner aquí task y fíjate que estamos en una página en la que no estamos viendo la información aquí aparece el listado de tareas pero como no lo hemos puesto para el modo oscuro pues no aparece correctamente lo que tendríamos que hacer aquí es aparte de eso poner dark test grey o test white o lo que sea vamos a actualizar y fíjate que ahora sí que aparece bien entonces en este punto ya estaríamos en nuestro listado de tareas y se supone que aquí vamos a poder empezar a renderizar las tareas pero nosotros todavía no tenemos las tareas disponibles y lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos pasar las tareas desde aquí a la vista esto ya lo vimos anteriormente porque vimos que lo que podíamos hacer era pasar variables a las vistas y para ello vamos a decir que task es igual al modelo task y vamos a utilizar el método paginate al método paginate le podemos pasar un valor si le pasamos 15 es el valor por defecto le podemos pasar 10 por ejemplo y con esto lo que estamos obteniendo en task son las tareas pero en este caso paginadas y vamos a decirle que se las vamos a pasar a la vista utilizando la anotación de array pero aparte de la anotación de array si quisiéramos también podríamos utilizar una función de php que es la función compact y aquí le podemos decir que la variable que le queremos pasar es task y el resultado sería exactamente el mismo bien la función compact va a hacer exactamente lo mismo que la anotación de array con esto podemos volver al navegador y si actualizamos veremos que realmente no hay ningún cambio así que se supone que todo está exactamente igual lo que podemos hacer ahora es aquí dentro de nuestro index.blade podemos utilizar esta arroba y podemos hacer un dump die de las tareas bien que es lo mismo que hacíamos anteriormente en los controladores y en las rutas pero ahora también lo podemos hacer directamente desde la vista y si actualizamos fíjate que aquí aparecería la información de la paginación lo que estamos retornando si queremos ser menos invasivos también podríamos hacer directamente un dump de las tareas bien vamos a volver al navegador vamos a actualizar fíjate que ahora mostramos esta información mostramos el dump pero no hacemos el die es decir no matamos lo que es la ejecución de nuestra aplicación sino que se sigue renderizando y aquí tendríamos la información que nos ha retornado y fíjate que tenemos 10 items que son 10 modelos de tarea y aquí pues lo que podemos hacer directamente es renderizar toda esta información aparte de los items también tenemos la información de la paginación gracias a esta información de la paginación lo que vamos a poder hacer es renderizar toda la información fácilmente incluyendo lo que vienen a ser los enlaces de la paginación por ejemplo en lugar de hacer esto lo que podríamos hacer es decir TAS y utilizar el método LINKS el método LINKS lo que va a hacer básicamente es renderizar la paginación de nuestra aplicación si actualizamos fíjate que ya aparecen aquí todos los enlaces y aquí aparece pues que está mostrando resultados del 1 al 100 si voy a la página 2 fíjate que pone de la 11 a la 20 y no he hecho realmente nada y todo se maneja por esta query string por la variable page con el valor que le demos si vamos a la 3 aquí va a poner que estamos en la 3 y Laravel va a saber leer esta variable y esta query string y va a saber que estamos en la página 3 y nos va a dar desde el 21 hasta el 30 de los 100 resultados si vamos al 10 nos va a dar los últimos que tengamos bien del 91 al 100 y de esta forma tan sencilla podemos pintar la paginación en nuestra aplicación ahora lo que voy a hacer es utilizar componentes que ya vienen definidos en Flowbyte bien que es una página que yo recomiendo mucho porque tiene componentes gratuitos además tiene también planes de pago donde nos ofrecen muchos componentes y muchos bloques de código que nos ahorran mucha mucha cantidad de tiempo una gran cantidad de tiempo mejor dicho bien así que lo que vamos a hacer es venir a la documentación o venir a los bloques donde deseemos y aquí por ejemplo podemos ver las guías de integración que tenemos un montón lo que a nosotros nos interesa por ejemplo aquí también tenemos la guía de integración con Laravel porque lo podemos integrar con Laravel fácilmente fíjate que podemos utilizar aquí nos dicen como crear el proyecto y luego como podemos hacer la instalación de Tailwind con Flowbyte y bueno en definitiva está todo muy integrado dicho esto lo que podemos utilizar son directamente los componentes nosotros no nos vamos a complicar demasiado y lo que vamos a hacer es utilizar las tablas bien vamos a utilizar tablas para poder renderizar nuestras tareas así que lo que haríamos sería utilizar uno de estos bloques nosotros nos interesa un bloque que ya tenga enlaces que tenga botones de acción así que por ejemplo podríamos utilizar uno de estos y este de aquí lo podríamos copiar y lo podríamos utilizar directamente aquí vamos a eliminar esto lo vamos a pegar y vamos a ver cómo queda vamos a volver a nuestra página vamos a actualizar y fíjate que aparece bien lo digo que no tenemos un contenedor lo que tenemos que hacer es poner esto dentro de un contenedor para que se muestre pues con un poco de aire y que respire todo el código bien para ello vamos a eliminar todo este código de aquí y lo que vamos a hacer es pues básicamente lo vamos a poner dentro de un contenedor nuestro contenedor por ejemplo podría ser este que es algo parecido a lo que hacíamos antes cuando estábamos viendo cómo utilizar nuestro layout bien algo sencillo un poquito de html pero sin complicarnos demasiado y aquí dentro lo que sí que vamos a hacer es renderizar esa tabla pero la vamos a renderizar utilizando lo que viene a ser la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos que son las tareas que nosotros hemos pasado a nuestra vista index así que de vuelta lo que vamos a hacer es pegar de nuevo el código que hemos obtenido de Flowbyte que es donde teníamos la información de la tabla y nosotros nos queremos quedar con la información de la tabla pero no nos queremos quedar con toda la información que nos dan bien por ejemplo el tr que es la cabecera sí que nos interesa pero la queremos personalizar y luego del cuerpo para cada una de las filas está bien pero cada uno de los items que podamos tener lo que vamos a hacer es definirlos como un td bien entonces vamos a definir cada uno de los tds que podamos tener vamos a eliminar este th y vamos a definir cada uno de los tds que vamos a tener pero el tr este que se vuelve a repetir y el otro que se vuelve a repetir y todos los que se vuelven a repetir los vamos a eliminar porque con uno tenemos suficiente bien he quitado el sticky superior que tenía porque no deja ver bien el código y al final se hace un poco confuso bien así que nada ahora ya estamos en nuestra tabla si vamos al navegador de nuevo y actualizamos fíjate que se muestra bien lo que pasa que aquí nos falta un elemento porque hemos eliminado un th que teníamos lo que vamos a hacer por ejemplo es vamos a poner aquí cada una de las cosas que queramos poner por ejemplo aquí la primera cabecera que vamos a tener va a ser el nombre de la tarea así que vamos a poner aquí el nombre luego podríamos tener otra si queremos mostrar también la descripción que sea la descripción podríamos tener otra que sea si la tarea está completada o no vamos a poner completada y luego tendríamos lo que vienen a ser las acciones bien así que tendríamos una, dos, tres y cuatro que son las cuatro columnas que queremos mostrar incluso si quisiéramos podríamos duplicar y podríamos poner aquí el identificador bien que sería el id teniendo esta información lo que tendríamos que hacer ahora es dentro del tbody para cada uno de los trs iterar la información entonces podríamos cortar este código y aquí podríamos hacer un foreh o un forelse el forelse es lo mismo que el for each pero lo que hace es asegurar de que hay información bien es decir en el forelse en el forelse mejor dicho si no hay información tenemos una cláusula que es la cláusula empty aquí por ejemplo vamos a hacer un forelse de task y vamos a decir que para cada una de las tasks que tengamos va a ser una task y aquí antes del forelse tenemos la posibilidad de hacer un empty y en el empty lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje en caso de que no hayan tareas así que esto sería como hacer un if tareas algún for each y en otro caso digo que no hay tareas pues lo mismo podemos hacer con esta directiva de aquí con la directiva forelse y ahora aquí dentro simplemente vamos a pegar el tr que habíamos utilizado dentro del tbody utilizamos este forelse vamos a tabularlo para que se vea bien y lo que hacemos aquí básicamente es poner lo primero el nombre que sería el nombre que tenemos que poner o mejor dicho el id el nombre la descripción completada y la acción que aquí vamos a poner acciones fíjate que tenemos aquí pues una, dos, tres, cuatro y cinco cabeceras si vamos a nuestra layout veremos que tenemos en este caso se está iterando la información correctamente pero hemos puesto cinco cabeceras y hemos puesto cuatro columnas así que lo que vamos a hacer ahora es mostrar cada una de las columnas aquí por ejemplo en la primera lo que vamos a hacer es mostrar el task id para poder imprimir la variable lo que hacemos es utilizar las dobles llaves abrimos y cerramos y aquí ya estaríamos imprimiendo el id si vamos al navegador y actualizamos fíjate del 1 al 10 ya tendríamos todos los id de cada una de las tareas que estamos pasando a continuación lo que vamos a hacer es mostrar el nombre de la tarea y también vamos a mostrar la descripción haciendo esto si actualizamos fíjate que ya tenemos el nombre de la tarea y también tenemos la descripción así que ya estaríamos mostrando casi toda la información además también queremos mostrar otro td para saber si la tarea está completada o no y esto lo podemos conseguir con un ternario task completed entonces ponemos que sí y en otro caso ponemos que no y actualizamos fíjate que ya aparece la información correctamente no sí no sí no sí 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 y va apareciendo toda la información correctamente así que puedes ver que de una forma muy sencilla ya estamos mostrando nuestra tabla y aquí también tenemos el botón de editar los botones de momento no los vamos a definir porque lo que tenemos que hacer para poder definirlos es generar una serie de rutas pero sí que podemos hacer que podemos mostrar aquí el texto editar y dependiendo del estado por ejemplo if task completed en este caso podríamos hacer una cosa y en otro caso podríamos hacer otra es decir si la tarea está completada como no tenemos la ruta todavía lo haremos más adelante vamos a poner aquí una ruta que no existe y aquí vamos a poner otra que tampoco existe y lo que hacemos básicamente es si la tarea está completada vamos a poner un enlace para marcar como no completada es decir la deshacemos y si no está completada la vamos a marcar como completada si actualizamos fíjate que ya aparece aquí la información en lugar de hacer esto podríamos hacer otra cosa que sería vamos a poner completar o mejor dicho completada o deshacer mejor dicho deshacer y aquí vamos a poner completar ¿si? y con esto si volvemos al navegador y actualizamos ya aparece un poquito mejor tengo la fuente un poco grande pero bueno lo podríamos hacer mejor para que se mostrara de una forma mejor pero bueno no es lo importante lo importante es ver como podemos generar información dependiendo del estado aparte de esto en cualquiera de los casos lo que vamos a querer hacer también es añadir otro enlace que va a ser un enlace para eliminar pero de momento no tenemos esta información simplemente queremos saber que vamos a tener también la opción de poder eliminarlas y con esto ya tendríamos todos los enlaces bien editar completar eliminar editar deshacer eliminar dependiendo del estado se va a mostrar un enlace o se va a mostrar otro enlace lo podríamos hacer en forma de botón pero lo vamos a dejar así porque realmente funciona bien si nosotros imagínate que venimos al terminal y ejecutamos sail artisan migrate fresh pero no ejecutamos el sider es decir no insertamos la información en base de datos lo que va a pasar ahora es que como no tenemos información se va a mostrar el texto de no hay tareas y esto básicamente es lo que pasa cuando entra en la cláusula empty el for else que muestra esta información de aquí conforme no hay tareas disponibles bien así que también es importante entender que la cláusula empty sirve para esto y si ejecutamos el mismo comando sailartisan migrate fresh con el flag sit donde se va a insertar la información de las tareas y actualizamos ahora sí que se muestran las tareas correctamente bien así que en este punto voy a hacer un poquito más bueno voy a dejar así que se ve bien ya tendríamos las tareas lo que podríamos hacer ahora es en lugar de mostrar tantas voy a mostrar aquí cuatro para que la pantalla más o menos se vea bastante bien a ver como se ve vale aquí ya tendríamos cuatro voy a poner una más con cinco también se va a ver bastante bien y lo que quiero hacer es que justo debajo de donde generamos la tabla es decir justo debajo de esta tabla aquí debajo vamos a mostrar los enlaces de la paginación bien porque si no mostramos los enlaces no vamos a poder navegar y como ya sabemos lo podemos hacer con task y el método links que es el método que nos ofrece el arable en este caso para poder pintar los enlaces de la paginación y fíjate pues que ya tendríamos aquí los enlaces de la paginación de una forma tremendamente sencilla bien que podríamos hacer más bueno si quisiéramos también podríamos mostrar aquí una nueva columna que sea la fecha de creación o cualquier otra cosa y sería realmente sencillo mira vamos a hacerlo vamos a venir aquí vamos a añadir aparte de completada vamos a poner otro th y vamos a poner en este caso que en lugar de acciones sea creada el o creada con fecha por ejemplo y lo que haríamos justamente aquí debajo sería debajo de esto vamos a poner lo siguiente y esto lo que va a hacer es mostrar cuando se ha creado esta tarea fíjate que aquí aparece un método que es el método format y el método format aplica todo lo que son fechas de nuestros modelos del arable con eloquent y básicamente esto utiliza por detrás utiliza carbon que es bueno una librería que está escrita en php está disponible para php y que nos permite trabajar con con fechas pero en formato de fechas para tener pues toda la funcionalidad que una fecha puede tener como por ejemplo el método format para poder formatear la fecha tal cual la tenemos en base de datos en este formato y volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ya aparece aquí la fecha bien entonces de una forma muy sencilla ya tendríamos aquí la información de la fecha y si quisiéramos poner también la hora y el minuto lo podríamos hacer vamos a hacer esto un poquito más pequeño creada lo vamos a dejar así vamos a actualizar y fíjate que ya aparece aquí creada y aparecería pues la fecha y también la hora de creación y si vamos navegando por la paginación veremos que sin ningún problema podemos ir navegando y que todo funciona perfectamente bien ¿qué tendríamos que hacer ahora? bueno ahora ya tenemos la posibilidad de listar las tareas ahora necesitamos por algún lado un botón que nos permita crear una nueva tarea que es lo que queremos hacer bien entonces eso lo podríamos hacer en el index directamente y lo podríamos hacer aquí o lo podríamos hacer también por aquí por ejemplo justamente aquí abajo seguramente ya podríamos añadir un botón para poder crear una tarea lo que pasa que como todavía no tenemos las rutas generadas pues todo esto puede fallar vamos a quitar la ruta vamos a volver al navegador para ver cómo se ve y aquí ya tendríamos el botón de crear tarea bien este botón es el que vamos a utilizar en nuestra aplicación para poder ir al formulario que nos va a permitir crear una tarea pero antes tenemos que generar las rutas asociadas ¿sí? para generar las rutas asociadas las vamos a ir creando poco a poco y lo primero que queremos hacer es tener una ruta que va a ser la ruta get para poder crear una tarea task en este caso y va a ser la url create con esta url vamos a decir que vamos a poder crear una nueva tarea lo que queremos hacer además es añadir nombres y te voy a explicar para qué vamos a añadirlo aquí y lo vamos a añadir aquí también los nombres nos permiten identificar rutas de nuestra aplicación sin tener que especificar la url por ejemplo nosotros aquí tenemos la url task y aquí tenemos la url task create si en algún momento quiero cambiar estas url yo me tengo que sentir libre de poder hacerlo sin tener que modificar este archivo simplemente o mejor dicho modificando este archivo pero sin tener que modificar los archivos blade bien lo puedo hacer desde aquí pero sin modificar los archivos blade para ello utilizo identificadores en forma de nombre y vamos a poder utilizar estos identificadores para poder acceder a estas url ¿cómo? pues aquí en lugar de hacer esto utilizaríamos el helper route y aquí espera un nombre y el nombre sería task.create este task.create sería directamente esta ruta de aquí la cual tiene referencia a un método create que no existe en nuestro task controller y que nosotros ahora mismo vamos a crear para ello public function create vamos a decir que va a retornar una vista y la vista va a ser la vista de task create vamos a crear esta vista y con esto en este punto ya tendríamos bastante hecho lo que vamos a hacer es copiar todo esto de aquí lo vamos a llevar al create y vamos a ir cerrando todo lo que tengamos en este componente para poder renderizar pues lo que nos interesa que es el formulario para poder crear una tarea y vamos a poner aquí crear una nueva tarea solo por hacer esto si volvemos al navegador y actualizamos y pulsamos en crear tarea fíjate que ya estaríamos en esta nueva página crear una nueva tarea lo que podríamos hacer aparte de esto sería igual que hemos hecho en el index que hemos añadido justamente este botón debajo podríamos añadir también aquí un botón que sea volver al listado en lugar de task create sería task index y con esto ya tendríamos la posibilidad desde aquí también de volver al listado fíjate y podríamos volver podríamos ir a crear una tarea y podríamos volver y de una forma sencilla tendríamos ya la navegación para poder ir al formulario que nos va a permitir crear una tarea y también para poder volver al listado nosotros para nuestro formulario de tareas no vamos a duplicar código vamos a crear un formulario que va a ser un formulario reutilizable va a servir tanto para crear como para actualizar porque no tiene sentido que estemos duplicando código ya que lo podemos generar de una forma bastante sencilla así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro proyecto vamos a ir al directorio de task y aquí por ejemplo vamos a crear un directorio que sea el directorio de partials yo lo utilizo bastante y el directorio de partials lo que hago es crear pues archivos parciales que puedo reutilizar por ejemplo aquí podría crear el archivo que sea form.late.php y este va a ser el archivo el formulario que yo voy a utilizar justamente aquí en el create por ejemplo así que al igual que teníamos aquí en el index justamente aquí debajo teníamos lo que es la tabla aquí en el create lo que podríamos hacer debajo de este botón o debajo de este div podríamos hacer un include y decir que queremos incluir pues básicamente task partial form y nos dice si le queremos pasar la tarea o no no le vamos a pasar nada simplemente vamos a hacer el include con esta directiva de task parcials form que estaríamos haciendo el include de este formulario y con esto ya tendríamos esta página lo único que tenemos que hacer ahora es ver cómo trabajar en este formulario para poder renderizar el formulario que necesitamos que es un formulario muy sencillo donde vamos a tener un nombre vamos a tener una descripción vamos a tener un checkbox para decir si la tarea está completada o no está completada y ya está no tenemos nada más porque esa es la información que maneja nuestro modelo si venimos de nuevo a Flowbyte veremos que tenemos una serie de formularios que podemos utilizar bien hay una gran cantidad de formularios de los que podemos tirar para poder hacer nuestro desarrollo y si buscamos por campos también tenemos campos de textarea así que lo que nosotros vamos a hacer es por ejemplo tirar del primero que es el más sencillito pero que nos puede funcionar bastante bien y lo vamos a copiar una vez lo tenemos copiado simplemente lo vamos a pegar directamente no vamos a hacer nada vamos a ir viendo cómo se va viendo nuestra aplicación todo esto actualizamos y fíjate que ya tendríamos aquí este formulario lo que podríamos hacer a nuestra aplicación aquí en el create por ejemplo vamos a añadirle por ejemplo un poquito de padding a este contenedor o mejor dicho a este y le vamos a añadir un padding de 5 para poder hacer un poco de separación y que respire nuestro contenedor bien algo así con esto ya tendríamos un poquito más de espacio si queremos en lugar de añadirlo a todo lo podemos añadir arriba y abajo o solamente abajo como nosotros veamos en este caso lo añadimos arriba y abajo y si queremos y bueno lo podemos añadir abajo y con esto ya arriba lo dejaríamos igual que en el listado y simplemente lo añadimos aquí abajo bien así que ya tendríamos aquí nuestro formulario lo que queremos hacer ahora es pues que cada uno de los campos funcione como nosotros realmente esperamos son campos de formulario muy sencillos pero tenemos que hacer que funcionen correctamente bien en este caso tenemos un campo que es en lugar de for email va a ser for name porque nosotros vamos a tener un campo que va a ser de tipo texto y el identificador va a ser el nombre ¿sí? aquí en lugar del email vamos a poner nombre y vamos a cerrar la etiqueta aquí en este campo de texto vamos a dejarlo tal cual lo tenemos así y aquí el placeholder lo vamos a quitar y vamos a quitar también el required porque lo que queremos hacer es llevar a cabo la validación en nuestro back en lugar de hacerlo desde el front desde el front no vamos a hacer ningún tipo de validación sino que lo vamos a hacer todo desde el backend ¿sí? aparte de esto como tenemos también otro campo que hemos visto que es un textarea vamos a bajar hasta donde está el textarea y lo que vamos a hacer es copiar pues básicamente este campo de aquí que sería con esta etiqueta así que vamos a copiar todo esto vamos a ir de nuevo a nuestro proyecto y justamente aquí vamos a eliminar esto y vamos a eliminar también todo esto de aquí para poder utilizar este componente nuevo eliminamos todo esto lo ponemos aquí y aquí ya tendríamos también el textarea donde en lugar de poner tu mensaje vamos a poner simplemente descripción vamos a cambiar esto vamos a decir que va a ser descripción y aquí también vamos a poner que va a ser descripción vamos a visitar el navegador vamos a visitar nuestra página y vamos a ver que aquí ya aparece el textarea ya tenemos el nombre tenemos el textarea si queremos al nombre le podemos añadir un placeholder escribe tu tarea por ejemplo volvemos al navegador actualizamos y ya tendríamos el nombre tendríamos la descripción y tendríamos un checkbox que ya nos sirve porque lo queremos utilizar en lugar de remember vamos a poner aquí completed vamos a poner que va a ser for completed y vamos a poner aquí completada vamos a hacer la pregunta y con esto ya sabremos si queremos marcar la tarea como completada o no bien así que tendríamos aquí también nuestro checkbox de momento ya tendríamos el formulario casi listo es un formulario muy sencillo y finalmente tendríamos el botón que es un botón de tipo submit donde aquí lo que vamos a hacer es utilizar una variable que va a ser submit button text esto es porque podemos querer crear o podemos querer actualizar bien dependiendo del caso en el que nos encontremos vamos a hacer una cosa u otra ¿cómo podemos hacer esto? bueno podemos ir a nuestro task controller y aquí en el create le podemos pasar una serie de datos por ejemplo como tarea le podríamos pasar una distancia de la tarea si quisiéramos para generar una tarea vacía esto lo podríamos hacer además podríamos poner aquí que el text submit como lo hemos llamado vamos a ver submit button text button text va a ser crear tarea haciendo esto ya le estaríamos pasando esta información y si volvemos al navegador fíjate que si actualizamos ya aparece aquí el texto de crear tarea así que todo esto está bien porque es lo que nosotros estamos buscando pasar las variables desde el método que va a pintar este formulario para que sea dinámico y lo podamos modificar tanto en la creación como en la edición aparte de esto vamos a hacer otra cosa pero antes tenemos que pasar por las rutas y crear otra ruta que va a ser una ruta fíjate que ya no es una ruta get sino que va a ser una ruta post con un método store esta ruta con este nombre nos va a permitir guardar esta tarea en base de datos es decir procesar la tarea como es una url que vamos a utilizar al momento de crear pero no al momento de actualizar lo que vamos a hacer aquí es generar el action url y básicamente le vamos a decir que va a ser el helper route task store con esto podemos volver a nuestro formulario y aquí donde tenemos la etiqueta del formulario vamos a decir que el action va a ser la variable action url nosotros aquí hemos utilizado esta sintaxis y vamos a utilizar aquí esta sintaxis también podemos decidir si hacerlo así o hacerlo así pero lo que sí que vamos a hacer es hacerlo siempre de la misma forma no vamos a cambiar la forma de escribir dependiendo de si la variable se llama a o se llama b siempre vamos a utilizar la misma forma de escribir el código porque si no es un auténtico lío si actualizamos no vemos ningún cambio pero si vemos el código fuente y vamos mirando donde tenemos el main en este caso que estamos pintando el formulario y abrimos abrimos veremos que al final tenemos un formulario con una etiqueta form donde en el action estamos utilizando localhost task que es la url pero no le estamos diciendo más información lo que tenemos que hacer también es decirle que el método que vamos a utilizar va a ser el método post siempre 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 va a ser el método post y dependiendo si estamos actualizando o no vamos a hacer otra cosa como verás a continuación pero siempre 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 va a ser el método post aparte muy importante para proteger nuestros formularios tenemos que utilizar aquí una directiva que se llama csrf bien esta directiva básicamente lo que va a hacer es generar un token y va a hacer que nuestros formularios estén protegidos automáticamente si actualizamos vamos a cerrar esto vamos a actualizar la página y vamos a ver de nuevo el código fuente si vamos a ver aquí dentro y vamos al main y vamos a ver el formulario de nuevo veremos que ahora dentro del formulario se ha generado un campo oculto un input de tipo hidden con el nombre guión bajo token y que guarda un valor este valor lo va a utilizar automáticamente el arable por nosotros no tenemos que hacer nada simplemente lo tenemos que enviar y el arable con esto lo que va a hacer es proteger la solicitud de nuestra aplicación para que todo funcione correctamente bien si no lo hiciéramos así lo que podríamos tener sería un problema de protección csrf que te invito a que haga la búsqueda en google en la wikipedia y en muchos sitios hay mucha información pero al final esto trata de que sitios web que no tienen autorización o scripts maliciosos que intentan hacernos o nos intentan perjudicar no tengan esta posibilidad y nos protegemos contra ellos pero bien si el mundo fuera maravilloso y la gente se comportara de una forma normal esto no sería necesario pero como desgraciadamente el mundo no es maravilloso y la gente hay mucha gente con malas ideas tenemos que buscar este tipo de soluciones y la arable ya nos la ofrece para que nosotros no nos tengamos que preocupar en este punto ya tendríamos un formulario que podemos utilizar para crear y para editar pero de momento no estamos mostrando ningún valor porque también es cierto que al igual que estamos creando también podríamos querer editarlo pero como he dicho no estamos mostrando la información por ningún lado lo que podemos hacer aquí es utilizar directamente el atributo value y decir que en la arable tenemos un helper que es el helper hold bien el helper hold lo que nos va a permitir es decir para qué variable estamos intentando buscar el valor y le podemos decir que en este caso es para la variable name que es esta de aquí el valor que vamos a enviar como name pero además le podemos decir que como vamos a tener la task el valor por defecto va a ser el valor de task name si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que no pasa nada está funcionando perfectamente pero lo que hemos conseguido con esto es algo muy interesante y es que si nosotros estamos en modo edición vamos a poder mostrar este valor de forma automática sin que tengamos que añadir ningún condicional es decir se va a cargar aquí automáticamente la tarea si estamos en modo creación no vamos a mostrar nada porque task name no tiene valor en modo edición sí pero además si hacemos un envío del formulario y metemos algún valor en este campo en la redirección en la vuelta cuando hayan errores de validación que vamos a cubrir a continuación si algo estaba mal no vamos a perder todos los valores sino que en hold vamos a poder mantener esta información y vamos a recuperar el valor que habíamos enviado bien por eso es interesante esto básicamente lo que nos permite es recuperar los datos antiguos si existen y si no existen vamos a utilizar los datos que teníamos en el formulario inicialmente para el textarea es un poco diferente porque lo tenemos que hacer justamente aquí dentro aquí en lugar de dejar un comentario describe tu tarea y aquí ahora sí vamos a utilizar el helper hold vamos a poner description y por defecto vamos a poner task description y con esto estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo para el nombre aquí en completed lo que podemos hacer es marcar como chequeada o no dependiendo de si está marcada o no por ejemplo podríamos poner aquí check it para decir que siempre está marcada y si actualizamos fíjate que va a estar marcada así que esto es lo que podríamos utilizar para poder hacer esto lo que podríamos hacer es utilizar un ternario y decir task completed entonces la marcamos como cheque y en otro caso no marcamos nada lo dejamos completamente vacío si volvemos y actualizamos fíjate que ahora ya no aparece como completada aquí nos podríamos complicar y utilizar pues en este caso hold también para decir que si viene el valor que lo dejemos marcado y lo podríamos hacer mucho mejor y es realmente sencillo podríamos cortar esto y podríamos poner hold completed y aquí ponemos task completed entonces check it y en otro caso no con esto lo que hacemos básicamente es marcar o no como completada esta tarea este check box ¿sí? así que en este punto ya tendríamos nuestros campos dinámicos tanto el nombre como la descripción como completada si entráramos en modo edición todo estaría marcado tal cual lo habíamos dejado nosotros en base de datos pero ahora nos falta un tema interesante que es el tema de la validación las validaciones en larvel por suerte son realmente fáciles son muy sencillas y tenemos varias formas de llevar a cabo la validación normalmente todo se hace de la misma forma que es utilizando un for request pero cuando utilizamos un for request que es una clase que va a validar nuestros formularios tenemos diferentes formas de hacerlo podemos crear un for request que sirva para crear y para actualizar podemos crear un for request para crear otro para actualizar podemos hacerlo de diferentes formas nosotros lo que vamos a hacer es crear simplemente un for request que nos va a servir para crear y para actualizar pero lo podríamos separar en dos si quisiéramos esto de crear uno para ambos está bien siempre que no tengamos ningún tipo de complejidad en el momento en el que podamos tener condicionales y podamos tener más cosas dependiendo si es el alta o la edición lo mejor es separarlos bien para crear un for request simplemente style artisan make request con esto vamos a crear un for request y nos va a preguntar pues que request queremos crear fíjate que nos aparece el store porque nos dice nos sugiere que nos separemos en store o en update yo lo que voy a decir es básicamente task request y con esto lo estoy diciendo que quiero crear un request que va a ser de tareas para poder gestionar pues la validación de las tareas por esto dentro del directorio de request en app http se ha creado el archivo task request y aquí lo primero que aparece todo es un authorize pero antes de entrar en esto déjame que veamos como podemos hacer que esto empiece a funcionar bien porque es realmente interesante para ello lo primero que tenemos que hacer es vamos a eliminar todo esto de aquí que no queremos ver nada de código definir un método en este caso store este sería el método store y lo que vamos a hacer es retornar una redirección así que vamos a importar el redirect response de illuminate http redirect response ¿por qué? porque nosotros cuando creemos una nueva tarea vamos a querer redirigir al usuario al listado de tareas así que lo vamos a hacer así con esto lo que he hecho básicamente es añadir el use illuminate http redirect response al principio de la clase una vez tenemos esto aquí en lugar de utilizar este request lo que vamos a utilizar es nuestro task request que sería task request y lo vamos a igualar a request ¿qué conseguimos con esto? bueno lo que conseguimos básicamente es que nosotros cuando ejecutemos este formulario lo que va a pasar es que como estamos creando va a venir contra el task controller y el método store y va a intentar ejecutar este código vamos a hacer un dd de uno por ejemplo y vamos a volver al navegador vamos a actualizar vamos a pulsar en crear tarea vamos a quitarle la validación de este checkbox que realmente no lo necesitamos que lo tenemos que tener por aquí aquí al final tiene que estar required lo vamos a eliminar no queremos ninguna validación en el cliente ya lo hemos comentado vamos a actualizar y vamos a enviar fíjate que nos aparece un 403 y nos dice que la acción no está autorizada bien y esto es normal y quería mostrártelo para que entiendas por qué sucede sucede porque en el task request tenemos el método authorize que por defecto retorna false si queremos permitir que este for request se pueda ejecutar tenemos que definir aquí este valor en true tenemos que retornar un booleano pero que el booleano retorne true si no no nos va a dejar pasar si ejecutamos ahora fíjate que ahora sí que aparece el dump die 1 que es el que habíamos añadido en nuestro task controller con esto ya sabemos que siempre que queramos hacer alguna autorización personalizada en base a roles o permisos o cualquier cosa con nuestro task request lo vamos a poder hacer aquí pero si no tenemos que hacer nada especial y ya tenemos el control de acceso controlado desde otro lugar aquí simplemente tenemos que retornar true y nos podemos olvidar de lo demás en el método rules es donde vamos a definir las reglas de validación de nuestro for request y aquí podemos definirlas de muchas formas podemos utilizarlo con la sintaxis de array como estás viendo o también lo podemos utilizar con la sintaxis de string utilizando el pipeline que sería básicamente esto de aquí así que lo podríamos hacer de esta forma o lo podríamos hacer utilizando la sintaxis de array nosotros en nuestro caso vamos a tener el nombre de la tarea que va a ser requerido va a ser un string y va a ser como máximo de 255 esto tenemos que tener cuidado porque nosotros en las migraciones definimos que el nombre de la tarea va a tener 100 como máximo y si permitimos más lo que va a pasar es que nuestra aplicación va a fallar y vamos a mostrar un error 500 al usuario porque estamos haciendo una cosa que nuestra base de datos no permite además en la descripción siempre está bien poner una longitud máxima como por ejemplo pongamos 500 y aquí además podríamos marcar también como para completed vamos a decir que va a ser requerido y que tiene que ser un booleano o true o false haciendo esto estamos diciendo que el nombre es requerido que la descripción es requerida y que completed es requerido y tiene que ser un booleano así que se supone que nuestro formulario no debería llegar hasta este punto es decir nuestro task controller como lo hemos inyectado aquí el task request no va a permitir que entremos aquí a no ser que la validación del formulario haya pasado para asegurar esto vamos a volver atrás vamos a actualizar y vamos a pulsar en crear tarea y fíjate que nos enviamos y nos volvemos a quedar en la misma página en el formulario pero no estamos mostrando ningún error aunque por suerte todo esto tiene una solución muy sencilla en Laravel para solucionar esto lo que tenemos que hacer es utilizar aquí la directiva error y la directiva error simplemente le tenemos que decir qué error queremos contemplar y en este caso el error que queremos contemplar es el error del campo name error name y aquí vamos a tener una variable que es la variable message que vamos a poder pintar simplemente por hacer esto de aquí si actualizamos fíjate que no aparece ningún error y si pulso en crear tarea ahora sí que aparece que el nombre de la tarea es requerido así que esto ya está funcionando exactamente igual podemos hacer para el textarea podemos añadir aquí error description y poner el error en caso de que exista el error si volvemos y ejecutamos también va a aparecer esto de aquí y finalmente podríamos añadir también para este campo de aquí que sería el checkbox el error pero esto ya realmente es un poco más peculiar porque el checkbox realmente no tendría que tener ninguna validación ya que nos dice que el campo es requerido pero realmente no es requerido porque puede estar marcado o no marcado y si viene marcado pues simplemente lo vamos a utilizar así que lo que vamos a hacer en el tag request es eliminar esto de aquí y no poner ninguna validación si quisiéramos podríamos forzar y poner alguna validación pero realmente no es necesario porque para nosotros siempre va a ser un valor que venga o no venga si viene lo vamos a marcar como que se ha marcado como completada que no viene pues como no completada ahora tenemos que volver a nuestro tag request y hacernos una pregunta si venimos al listado tenemos aquí esta tarea por ejemplo la podemos copiar o esta que es más cortita la podemos copiar y podemos venir a crear una tarea y poner aquí en este campo pues exactamente la misma tarea y aquí podemos poner una prueba y podemos poner que está completada si hacemos esto y enviamos la tarea nos va a decir bueno nos va a decir que el nombre del campo es requerido y todo porque parece que no lo estamos enviando bien vamos a volver al formulario y lo que tenemos que hacer aquí obviamente es poner el name que va a ser name para cada uno de los campos ya que no estamos poniendo el name y el name es completamente requerido vamos a poner aquí en este caso description y aquí abajo también vamos a poner para este input con el name completed ahora si ya tendríamos todos los nombres asociados a cada uno de los inputs vamos a actualizar vamos a poner aquí de nuevo la tarea vamos a poner aquí que esto es una prueba y la marcamos como completada si pulsamos en crear fíjate que ha pasado la validación pero esto está mal porque nosotros no queremos permitir tareas suplicadas para solucionar esto lo que podemos hacer aquí es utilizar una regla que es la regla rule unique la clase rule lo que nos permite es aplicar pues una serie de reglas de validación y en este caso podemos aplicar la regla de validación unique que es un poquito más avanzada para decir que en la tabla de tareas no puede existir un registro que esté duplicado por nombre y además le podemos decir que queremos ignorar this task bien esto lo que va a pasar es que cuando estemos en modo edición va a omitir la tarea que estamos editando para que se pueda editar manteniendo el mismo nombre que no la detecte como un duplicado pero si intentamos crear y esa tarea ya existe no nos va a dejar bien así que con esto ya estaríamos evitando este error este problema si volvemos a ejecutar nos va a decir que esta tarea ya está siendo utilizada vamos a marcar como completada enviamos y fíjate que este valor no se termina de guardar así que esto no se queda marcado realmente pero esto de aquí que es lo que nos interesaba sí que se queda reflejado el error y si ponemos aquí tres puntos por ejemplo y le damos a crear entonces sí que se ejecuta correctamente y todo empieza a funcionar el motivo de por qué esto no se queda reflejado seguramente es que si venimos al task request aquí no estamos haciendo la validación de completed y lo que podríamos hacer con completed básicamente es en lugar de poner required y boolean la podríamos definir como un boolean como un booleano si volvemos a actualizar ponemos aquí esto ponemos aquí lo que sea y la marcamos como completada sigue sin quedarse reflejada el problema de esto es que si nos fijamos aquí en el value lo estamos marcando como nada no le estamos dando ningún valor y lo que tenemos que hacer es ponerle un valor en este caso el 1 por ejemplo y con esto si volvemos otra vez y ponemos aquí el título que teníamos que nos va a dar error ponemos aquí una prueba y enviamos esto va a seguir fallando pero si marcamos ahora completada y enviamos fíjate que ahora sí que se queda guardado y si lo quitamos no se queda guardado bien así que de una forma muy sencilla vamos a poder llevar a cabo la validación y recuperar este tipo de datos de los campos de checkbox que siempre son muy interesantes para como he dicho mantener el estado de nuestras aplicaciones bien así que en este punto ya sabríamos cómo podemos llevar a cabo la validación de nuestros campos pero todavía nos falta volver alguna cosa más como por ejemplo cómo podemos traducir esta información pues muy fácil podríamos venir a nuestro tar request y aquí podríamos definir tenemos un par de métodos uno de estos métodos es el método messages que son los mensajes aquí en los mensajes podemos definir algo así para la regla required del name el campo nombre es obligatorio para la regla string debe ser una cadena de texto y para max esto de aquí lo mismo para unique y para description haríamos algo igual y para completed haríamos algo igual básicamente cogemos el campo y decimos la regla de validación y especificamos un mensaje para cada uno de los casos este método simplemente retorna un array fíjate que como lo tenemos aquí ya con cada una de las reglas que estamos utilizando automáticamente se va a utilizar todos estos valores aquí hay una cosa interesante y es por ejemplo esta de aquí estamos poniendo aquí max100 y aquí max500 bien entonces aquí en lugar de poner el dato podríamos poner aquí dos puntos max y aquí poner también dos puntos max y con esto lo que hacemos es utilizar los comodines que nos da cada uno de los mensajes si volvemos y enviamos ahora ya nos aparece en español bien si deseleccionamos esto no pasa nada pero los mensajes ya sí que aparecen correctamente en el idioma que le hemos dicho esta sería una forma más adelante en los próximos bloques del curso del arable 11 vemos cómo aplicar otras formas pero bueno esta sería una de las formas y con esto ahora ya sí que tendríamos toda la información completamente validada bien en este caso en nuestro controlador podríamos hacer un DD de request validated el request validated es muy interesante porque solamente nos va a dar aquellos datos que se hayan validado por nuestro for request es indiferente que nos hayan intentado meter más información que nosotros no pedimos por ejemplo maliciosamente desde el formulario porque el request validated no nos va a retornar nada de esta información así que si yo ahora pongo aquí tarea 1 nueva tarea de pruebas y la marco como completada y la envío fíjate que aquí nos aparece el nombre la descripción y completed que serían los valores que nosotros hemos estado enviando y de esta forma tan sencilla ya tendríamos los datos para poder guardarlos en nuestra base de datos ¿cómo lo podríamos hacer? pues muy sencillo lo que podríamos hacer aquí directamente sería crear la tarea en base a los datos que hemos validado y hacer un redirect pero aquí tenemos un punto importante para protegernos un poco más en nuestras aplicaciones Laravel y pasa todo esto por trabajar con nuestro modelo task para asegurar los datos vamos a venir aquí y vamos a definir un atributo que es el atributo Feeable el atributo Feeable yo voy a poner aquí All y automáticamente Laravel IDEA me va a decir que campos quiero permitir la inserción y le voy a decir que van a ser estos tres campos esto que significa que si yo intento insertar toda la información que pueda venir el request y no lo hago con el request Validated voy a insertar todos los datos que me hayan puesto en el formulario incluso datos que yo no pedía pero si añado aquí el atributo Feeable aunque me pongan más datos yo no voy a permitir insertar de forma masiva más datos que los que vienen aquí cuando digo de forma masiva es utilizar todo lo que venga en el request así que con esto nos estaríamos protegiendo y únicamente vamos a poder insertar de forma masiva nombre descripción y completed esto es muy interesante para proteger campos que son de ámbito realmente privado como por ejemplo si un usuario es administrador si un usuario tiene un rol o tiene un permiso o si una tarea ha sido creada por el administrador o por cualquier otro usuario para proteger toda esta información tenemos que hacer uso del atributo Feeable así que en este punto ahora si ya podríamos crear esta tarea y podríamos hacer un redirect con el helper redirect a la ruta task index y con esto básicamente lo que estaremos haciendo es decirle oye ya hemos creado la tarea con los datos validados ahora déjame en el listado de tareas vamos a volver actualizamos y fíjate que ya nos habríamos quedado en el listado de tareas lo que pasa que estamos en la última página es en la que acabamos de crear esta tarea que es la que hemos creado ahora mismo la tarea 1 descripción nueva tarea de pruebas y completada así porque la hemos marcado así aquí aparecería la fecha y todo está bien lo que tenemos que hacer ahora es en nuestro task controller decir que bueno que sí que queremos obtener las tareas paginadas pero las queremos obtener descendentemente para conseguir esto simplemente tenemos que utilizar este método con este método le vamos a decir que queremos obtener las tareas ordenadas descendentemente cuidado con esto porque esto significa que la columna que va a utilizar por defecto es la columna created at así que la tenemos que tener en nuestra tabla y si no la tenemos tenemos que decirle que columna queremos utilizar una columna que nos permita trabajar con marcas del tiempo bien así que simplemente por hacer esto si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ahora la última tarea es esta de aquí ya no es la nuestra si venimos a la primera sí que sería la nuestra pero esto también es un poco engañoso porque lo que estaríamos haciendo en este caso es utilizar la marca del tiempo que está bien pero nosotros como habíamos creado tantos registros creíamos que en el registro en el último tendríamos el último identificador y podemos ver que no porque bueno aquí sí que aparecen pero si vamos a la página 2 por ejemplo tenemos el 75 el 70 está un poco desordenado todo bien para esto lo que podríamos hacer es decirle al método latest que queremos utilizar en este caso la columna id para poder hacer la ordenación solo por hacer esto si volvemos a la primera página veremos que ya el primer registro es el 101 que es el último que hemos creado y sería tarea 1 bien así que ya lo tendríamos ordenado descendentemente por el identificador si vamos a la última en la última tendríamos el 1 y ahora sí que todos los registros están ordenados correctamente bien así que de esta forma tan sencilla ya podríamos empezar a crear tareas y alistarlas correctamente podríamos poner aquí otra tarea pruebas y le damos a crear tarea fíjate que esta ya me aparece como no completada y la anterior como sí porque esta no la he marcado y la anterior sí ¿qué nos falta por hacer ahora? nos falta ver cómo podemos hacer la edición de la tarea pero esto es algo realmente súper sencillo porque vamos a eliminar esto que no lo necesitamos nosotros ya hemos visto cómo podemos crear y cómo podemos procesar lo primero que tendríamos que hacer para todo esto sería venir al archivo web rutas web y vamos a crear aquí otra ruta esta ruta fíjate que va a tener aquí un comodín con este comodín lo que hacemos es recibir por la url el identificador de la tarea y este identificador lo vamos a utilizar luego en el task request para decirle que queremos ignorar esta tarea bien así que de esta forma tan sencilla vamos a poder hacer esta regla de validación única para cuando estemos en el modo edición y creación ¿sí? dicho esto esto va a utilizar el método edit del task controller y va a tener el nombre task edit va a ser una url de tipo get a task el id de la tarea y con el pad final edit y lo que tenemos que hacer ahora es ir al index recuerda que en el index en el listado estábamos generando una serie de enlaces y uno de los enlaces es el enlace de editar bien pues aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar el helper route y decir aquí que vamos a utilizar el task edit y le vamos a pasar aquí directamente la tarea ¿sí? haciendo esto vamos a poder generar este tipo de urls si actualizamos y nos ponemos aquí encima si miras aquí abajo verás que ya aparece la 102 o aparece la 101 o aparece la 100 si venimos aquí a la 102 nos va a decir que no tenemos el método edit así que este error está bien no hemos creado este método en nuestro task controller así que lo que vamos a hacer es justamente aquí debajo del store vamos a añadir el método task edit que va a ser muy sencillo fíjate que Laravel con el sistema de rutas automáticamente va a saber vamos a cerrar todos los archivos vamos a abrir el archivo de rutas que tenemos justamente aquí y nos vamos a quedar de momento con estos fíjate que como le estamos pasando aquí la tarea con el nombre del modelo que es el nombre task Laravel automáticamente nos va a inyectar aquí la tarea con la que queremos trabajar y esto funciona muy bien esto se llama road model binding y es una técnica que utiliza Laravel para que en lugar de que nosotros tengamos que buscar el modelo que estamos intentando editar que ya tengamos ese modelo completo para poder utilizar bien así que lo que haríamos sería algo parecido a lo que estábamos haciendo en el create pero en lugar de crear una instancia de task ya tendríamos la task el action url va a ser otro y el submit button text va a ser otro la vista va a ser task edit va a ser otra pero muy parecida a la de crear la tarea va a ser la tarea el action url va a ser task update con la tarea que no hemos creado y que vamos a crear ahora mismo que como verás es algo muy parecido pero en este caso vamos a utilizar el verbo http put que básicamente es una solicitud put para poder actualizar la tarea y el método del controlador va a ser el método update con el nombre de la ruta task update este nombre es el que nosotros estamos utilizando aquí y le estamos pasando la tarea porque si te fijas aquí le tenemos que pasar esta tarea para poder hacer la actualización posteriormente una vez le estamos pasando toda esta información y diciéndole el nombre del botón también le vamos a decir que queremos crear esta vista esta vista como te puedes imaginar se crea dentro del directorio task edit.blade.php y lo que queremos hacer es básicamente copiar todo esto de aquí la de crear nos vamos a venir a la edición y lo vamos a pegar no queremos hacer mucho más fíjate que van a ser muy parecidas y lo único que vamos a cambiar sería esto de aquí donde vamos a poner editar la tarea y aquí podemos poner directamente task name porque realmente tenemos el nombre de la tarea ya que nosotros la estamos pasando desde aquí aquí tendríamos la tarea y con esto ya podríamos hacer la edición para poder pintar el formulario ya tenemos aquí nuestro formulario y simplemente lo reutilizamos no tenemos que hacer nada más ahora vamos a volver actualizamos y fíjate que ya aparece todo otra tarea pruebas y no aparece como completada porque no la habíamos marcado como completada si vinimos a esta que sí que la hemos marcado como completada y le damos a editar fíjate que sí que aparece como completada y ya aparecería aquí la información de la tarea tarea 1 nueva tarea de pruebas y marcada como completada aparte del botón actualizar tarea si vamos a ver el código fuente inspeccionamos vamos a abrir todo esto lo podría hacer más rápido pero te lo quiero mostrar bien y lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver sin ningún tipo de problema bien lo que tenemos aquí ahora es un pequeño problema y el problema es que estamos haciendo una solicitud post aquí lo pone para poder enviar esta información bien esto significa que no vamos a poder utilizar la solicitud put como nosotros le hemos dicho en nuestras rutas aquí hemos dicho que esto va a ser una solicitud put en lugar de una solicitud post solucionar esto tenemos varias formas aquí podríamos añadir algo que sea por ejemplo updating y vamos a poner true y aquí podríamos poner algo que sea updating y que sea false esto sería una forma y la forma que tengas que utilizar con la que mejor te sientas bien puedes hacer lo que tú realmente quieras pasando esta variable nosotros podemos venir al edit o al create y ir al formulario y una vez estamos en el formulario lo que tenemos que hacer es un pequeño ajuste y es básicamente añadir aquí un if updating entonces vamos a poner aquí el método put bien con esto lo que conseguimos es con la directiva method decirle a Laravel que esto aunque se envíe en una solicitud post Laravel le va a hacer saber a nuestro sistema de rutas que esto va a ser una solicitud put esto es magia que se ejecuta por dentro del Laravel no tenemos que entender cómo funciona sino simplemente saber que si queremos enviar una solicitud que no sea un verbo http que se pueda enviar desde los formularios como pueda ser el put el patch o el delete lo tenemos que hacer utilizando la directiva method dentro del formulario simplemente tenemos que saber eso otra forma que tendríamos de hacer esto sería como nos propone aquí directamente method y es el method y aquí pues en lugar de updating podríamos decir method y podríamos poner put o a mí me gusta más poner los verbos http siempre en mayúscula y aquí el method perdón diríamos que sería el método post y esto sería válido 100% bien sería lo mismo pero haciéndolo de otra forma por eso te digo que tenemos diferentes formas y que simplemente tenemos que utilizar la que la que más nos guste pero sí que es tremendamente importante añadir esto que sería la directiva method dentro del formulario con el método que queramos utilizar en caso de que sea un método put patch o delete no uno de los soportados como el get o el post que son los más utilizados bien así que con esto nuestro formulario ya sería capaz de enviar una solicitud en este caso put para poder llevar a cabo la actualización el problema es que si actualizamos vamos a actualizar y enviamos la validación ha pasado fíjate porque estamos en el task controller y en el método update bueno mejor dicho la validación no ha pasado está en el task controller y en el método update lo que pasa que nos dice que el método update no existe lo que podemos hacer simplemente es definir este método update vamos a eliminar esto de aquí y vamos a decir que lo que queremos hacer es utilizar nuestro task request que es el validador que hemos generado anteriormente y que además vamos a recibir aquí la tarea esta tarea que tenemos aquí nos la ofrece Laravel como decía anteriormente con el road model binding con este comodín que ponemos aquí así que de esta forma tan sencilla vamos a poder tener aquí directamente la tarea con la que estamos trabajando lo que estamos intentando actualizar si ahora venimos de nuevo al navegador y ejecutamos fíjate que nos dice que ahora sí ha entrado y que tiene que retornar un tipo de respuesta redirect response lo que podemos hacer ahora es sí completar esta lógica que es realmente sencilla simplemente vamos a hacer un task update para poder actualizar la tarea pasándole el request validated y vamos a hacer un redirect a la ruta task index algo parecido a lo que hacíamos en el store cuando estábamos creando pues muy parecido hacemos en el update para poder llevar a cabo la actualización si vamos a cerrar esta pestaña de aquí que no nos hace falta si actualizamos de nuevo el navegador veremos que estamos en el listado de tareas de nuevo vamos a editar esta de aquí que es la de pruebas le vamos a quitar los puntos suspensivos y vamos a decir que sí que está completada y actualizamos y fíjate que ya desaparecen los puntos suspensivos aparece como completada y todo está funcionando perfectamente si yo intento crear la tarea 1 desde aquí es decir le digo a esta que esta es la tarea 1 y actualizo la tarea me va a decir que el campo nombre ya ha sido registrado es decir está detectando la validación única pero en cambio nos deja editar esta aunque ya exista ¿por qué? porque la regla ignore que habíamos añadido previamente en el for request que básicamente es esta de aquí está ignorando esta tarea que es la tarea que nosotros le estamos pasando desde nuestras rutas utilizando root model binding ¿bien? así que de esta forma tan sencilla ya estaríamos llevando a cabo también la actualización así que en este punto ya sabemos listar sabemos crear y sabemos actualizar ¿qué es lo que nos falta? bueno nos faltan dos cosas una de ellas es eliminar pero antes de eliminar tenemos que ver cómo podemos cambiar el estado a deshacer o también a completar y esto es realmente muy simple vamos a cerrar esto de aquí vamos a cerrar esto de aquí vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto vamos a abrir la ruta web y ahora lo que queremos hacer aquí es poner también una ruta pero en este caso vamos a definir una ruta patch que esto básicamente es para decir que queremos actualizar la parte de un recurso y en este caso vamos a decir que va a ser task vamos a utilizar aquí task y en lugar de complete lo que vamos a hacer es decirle que lo que queremos hacer es un toggle con esto lo que vamos a hacer es un toggle del estado ¿bien? y para ello simplemente le vamos a pasar la tarea con la que queremos hacer toggle toggle básicamente es que si estaba completada ahora no está completada y si no estaba completada ahora está completada porque eso es lo que va a hacer los botones que tenemos en el listado y va a ser una solicitud patch porque un patch normalmente lo que hace es actualizar parte de un recurso no todo el recurso completo como hace el put ¿bien? así que con esto ya tendríamos aquí la ruta con nombre task toggle y lo que tendríamos que hacer ahora es venir a nuestro listado en este caso al index y ver aquí esto de aquí ahora tenemos el problema de que esto no va a ser un enlace porque no queremos crear un enlace realmente queremos crear un formulario así que vamos a poner aquí el formulario y vamos a decir que la acción va a ser una u otra dependiendo de si está completada o no pero en lugar de hacer todo esto lo que podemos hacer es eliminar este if y este en if y utilizar nuestro bueno lo que hemos generado que sería una acción form action y va a ser la ruta y la ruta va a ser la ruta toggle donde le vamos a pasar aquí la tarea con la que estamos trabajando esto va a ser un formulario y va a ser un formulario que vamos a ejecutar utilizando un método como ya hemos dicho patch así que vamos a poner aquí por ejemplo que va a ser el método post pero aquí vamos a decir que el método va a ser el método patch porque es importante que sea así ya que si no la solicitud no va a ser recogida correctamente por la ruta del arable y no vamos a poder enviar esta información a continuación lo que vamos a hacer también es añadir el csrf que como ya hemos hecho anteriormente lo podemos añadir justamente encima ya que siempre es requerido tenemos que enviar siempre esta información el token csrf para proteger nuestra aplicación y aquí vamos a poner que en el caso de que esté completada vamos a poner deshacer y en otro caso vamos a poner completar que es lo que nosotros ya habíamos hecho vamos a volver al listado vamos a actualizar fíjate que ahora aparecen uno debajo del otro que está bien a nosotros ya nos sirve y fíjate que los colores siempre son los mismos bien porque no hemos cambiado el estilo lo que podríamos hacer es dependiendo de si viene completada o no poner una clase o poner otra y eso lo podemos hacer aquí podemos decir por ejemplo vamos a hacer un poquito de espacio y ponemos aquí task completed esto no lo va a completar automáticamente que básicamente es que si la tarea está completada lo vamos a poner en rojo y si no está completada lo vamos a poner en verde bien para cambiar un poquito los colores y que no aparezca siempre en verde vamos a actualizar y aquí podemos ver que si está completada lo ponemos en rojo y si no lo ponemos en verde en lugar de en rojo vamos a poner un amarillo para que se diferencie un poco del eliminar actualizamos y ahora sí deshacer deshacer completar así que en este punto ya tendríamos nuestro formulario y ya podríamos enviar esta solicitud pero para poder enviar esta solicitud tenemos que definir el método toggle de nuestro task controller así que vamos a bajar justamente aquí abajo y vamos a definir este método que es algo realmente sencillo fíjate que lo único que hacemos es recibir aquí la tarea retornamos un red response porque vamos a poder vamos a querer redirigir aunque estemos en la misma página para que se actualice la página y vamos a hacer un update dentro de las tareas podemos hacer la actualización y podemos decir que simplemente queremos actualizar la columna completed y lo vamos a hacer con lo contrario de como estaba si estaba en true ahora estará en false si estaba en false ahora estará en true y hacemos como siempre un redirect a la página de index al listado y con esto ya tendríamos este método completo y no tendríamos que hacer nada más si actualizamos y ponemos aquí deshacer fíjate que está en sí ahora aparecerá en no y fíjate que esto no sucede le doy y no sucede el cambio no cambia de estado y esto es porque aquí en la ruta patch hemos utilizado task en plural en lugar de utilizarlo en singular bien cuidado con estas cosas porque esto puede hacer perder un rato de trabajo simplemente tenemos que saber que estamos con una tarea y no estamos con muchas tareas así que le tenemos que pasar la información correctamente vamos a actualizar vamos a pulsar en deshacer y fíjate que ahora sí que aparece no aparece sí y que el botón sobre el que estamos pulsando también va cambiando podemos poner que queremos poner todas en no por ejemplo para que se vea que está todo en verde y podemos poner que queremos que estén todas en sí como completadas para que aparezcan todas en amarillo bien y en cualquiera de los casos podemos ver que el cambio de estado está funcionando sin ningún tipo de problema en nuestra aplicación bien de esta forma tan sencilla podemos hacer una solicitud patch para modificar únicamente una parte de nuestro modelo de datos dicho esto lo que podemos hacer para mejorar un poco la lógica de nuestra aplicación es ya que completed es un booleano le podemos decir a nuestro modelo que realmente vamos a trabajar con un booleano y esto lo podemos hacer con el método cache que aparece en el árabe 11 y el método cache nos permite castear los datos de nuestros modelos en este caso le podemos decir que completed va a ser siempre un booleano y al igual que tenemos boolean tenemos un montón de tipos que podemos utilizar bien como por ejemplo entre otros encripted que son realmente interesantes y que vemos como trabajar con ellos en el curso del árabe el one time secret de la ruta del árabe 11 dicho esto esto no va a afectar en nada como hemos hecho en nuestra aplicación podemos volver a pulsar y veremos que todo funciona exactamente igual bien pero simplemente era para que lo tuvieras en cuenta ¿qué es lo que nos falta por hacer ahora? pues simplemente nos falta terminar y para terminar lo que tenemos que hacer es generar esta nueva ruta que es también un formulario fíjate que esto va de formularios porque si no es una solicitud get tenemos que trabajar con un formulario para poder enviar los datos todos los datos que se envían en las aplicaciones que se transfieren tienen que ir normalmente en formularios y es necesario que sea así así que para el delete lo que vamos a hacer es algo muy parecido vamos a generar también un formulario y vamos a utilizar en este caso la ruta con nombre task destroy y le vamos a pasar también la tarea bien aquí vamos a definir también el csrf el método vamos a decir que va a ser el método delete porque estamos eliminando y ponemos un botón de tipo submit como hacíamos aquí para poder enviar este formulario ahora lo que nos faltaría sería generar esta ruta así que aquí justamente debajo podríamos definir una nueva ruta y fíjate que es una ruta delete donde vamos a utilizar task y task con el task controller el método destroy y el nombre task destroy que es lo que nosotros estábamos haciendo si actualizamos veremos que no hay ningún cambio pero si yo pulso aquí se va a quejar y me va a decir que el método destroy no existe en mi controlador para solucionarlo pues así de fácil simplemente definimos el método destroy le pasamos la task hacemos el redirect response y llamamos al método delete de la task del modelo task y con esto estaríamos eliminando la tarea a continuación hacemos un redirect a la página index y en este punto ya habríamos eliminado la tarea y ya no estaría en nuestra base de datos si volvemos al listado y actualizamos y elimino la tarea 102 fíjate que la última ya es la 101 y si elimino la 101 la última ya es la 100 si me voy aquí a la página 20 y elimino vuelvo a estar en la página en la primera porque siempre me va a dejar en la primera página ya que es el comportamiento que nosotros hemos definido le decimos que nos deje en la página index si quisiéramos en Laravel tenemos una forma de decirle que queremos que nos deje la ruta anterior y eso sería haciendo un redirect back bien entonces si hacemos esto y venimos a la página 6 por ejemplo y le damos a eliminar nos va a dejar en la página 6 que es la que nos encontrábamos pero esto cuando estamos trabajando con paginación tiene el peligro de que si en la página que redirigimos ya no hay resultados porque por ejemplo era la página 10 y se ha eliminado el último registro de la página 10 podemos dejar al usuario en una página con un 404 porque esa página no existía por ejemplo yo me puedo ir a la página 20 puedo mirar la página que aparece aquí y ahora pongo la 21 en la página 21 me va a decir que no hay tareas bien no es un 404 pero me dice que no hay tareas no hay información para mostrar y si le pongo la 50 pues me va a decir lo mismo entonces como esto no tiene mucho sentido lo que podemos hacer es dejarlo en la primera página o ver el comportamiento que queremos hacer pero bueno básicamente sería eso crear una redirección que sea cómoda para nuestra aplicación y que podamos dejar al usuario donde realmente nos interesa y nada de esta forma tan sencilla ya tenemos una primera aplicación que es una lista de tareas súper sencilla súper simple donde hemos visto cómo podemos llevar a cabo todos los pasos para poder crear este tipo de desarrollos hemos visto cómo empezar nuestro proyecto cómo empezar a trabajar con rutas hacer un hola mundo trabajar con migraciones con modelos cómo funcionan las migraciones el .em archivos de configuración así por encima controladores vistas y cómo unir todas las piezas para poder desarrollar este tipo de aplicaciones que son aplicaciones sencillísimas son las más fáciles que te vas a encontrar en Laravel porque simplemente es un listado con una paginación y con cosas que nos da ya Laravel de saque sin que tengamos que hacer mucho más así que nada espero que te haya parecido interesante que hayas aprendido mucho durante este curso recuerda que si te ha gustado y te ha parecido interesante si lo estás viendo en el canal de YouTube te agradezco mucho que lo que bueno que dejes un comentario que lo compartas si lo estás viendo en la plataforma y te ha gustado te agradezco mucho que dejes una valoración y que lo compartas con otros usuarios para que llegue a más gente y nada te invito a seguir el curso de Laravel 11 el siguiente es el bootcamp y el siguiente del bootcamp es la binoteca y esos proyectos ya no son proyectos tan calmados ni desarrollos tan calmados sino que vamos un poco más por faena bien este sería lo que es el abre boca el punto de partida más simple que se me ocurre a mí para empezar en el mundo de Laravel de la mano de PHP a partir de aquí si tienes alguna duda con lo que hemos estado viendo en esta sección te recomiendo que la vuelvas a hacer y que vaya revisando la documentación en caso de dudas porque todo lo que he explicado es lo que tienes que saber para desarrollar este tipo de aplicaciones lo demás es machacar trabajar crear ejemplos parecidos que puedas desarrollar tú desde cero siguiendo lo que he estado explicando en este bloque y poco a poco ir cogiendo soltura una vez tengas toda esa soltura y vayas cogiendo experiencia verás que vas a poder ir desarrollando tus pequeñas aplicaciones y que poco a poco pues irás aprendiendo ¿qué quieres profundizar más en el mundo de Laravel? tenemos la ruta de Laravel 11 actualmente con bastantes horas no sé si son 15 o 16 horas ya de contenido y bastantes cursos y si quieres ir un paso más atrás y fortalecer los conocimientos de PHP te recomiendo que revises la ruta de PHP 8 bien en la ruta de PHP 8 tienes desde cero todo lo que necesitas para poder llevar a cabo desarrollos de forma profesional con PHP cuando estás empezando en el mundo de PHP porque en muchos lugares se explican cosas con PHP pero se explican malas prácticas y no sirve para entornos profesionales en cursotesarrollov.es siempre nos centramos en que todo lo que se hace está pensado para un entorno profesional porque yo me dedico profesionalmente a esto y sé más o menos lo que se utiliza y por eso intento recomendar siempre cosas basándome en mi experiencia que ya son más de 12 años para que tú también las puedas utilizar y que bueno todos estos problemillas que vamos encontrando cuando estamos aprendiendo que los podamos solucionar pero yendo a cosas que sabemos que realmente funcionan así que nada gracias por tu tiempo como he dicho espero que te haya gustado esta sección que hayas aprendido algo y nos vemos en los próximos vídeos un saludo y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos